Leyenda de Zelda que hace a un héroe 61, 80 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 61 Renado Gritó Link, golpeando con fuerza la puerta del santuario Señor Renado Hizo una ligera mueca cuando el dolor de la flecha en su pecho aumentó, e instintivamente se agarró el hombro con la mano opuesta Ya era bien entrada la noche y Renado y todos los niños probablemente estaban profundamente dormidos Estaba decidido a curar al niño Zora, no solo porque le había prometido el fantasma de la reina Zora, sino porque significaba mucho para Ilia Link, cariño, ven a sentarte Déjame despertar al chamán, estás herido ofreció la mujer del bar mientras bajaba de su asiento en la parte delantera del carruaje Él no la escuchó Renado Gritó de nuevo, Ren, su voz se apagó y se lo escuchó tomar aire con dolor Por suerte, de repente oyó un crujido detrás de la puerta y, momentos después, apareció un renado bastante desaliñado Era evidente que había estado duermiendo Al principio parecía desorientado, con los ojos entrecerrados y un poco vidriosos por el sueño Sin embargo, después de ver al que estaba en el umbral de su puerta, se despertó Por las diosas, Link, déjame llevarte adentro y riega No interrumpió, hay un niño Zora que necesita tu ayuda En ese carro se giró y señaló el carro en el que todavía estaban Ilia y el niño El chamán miró a los dos por un momento, sin saber qué hacer Pero Link, hijo mío, tú también necesitas que te cuiden Yo me ocuparé del niño después, no afirmó con más firmeza esta vez La tensión evidente en su voz, por favor Y Renado suspiró ante la terquedad del héroe, pero mentalmente elogió su verdadero nivel de altruismo El hombre mayor se apresuró a llegar al carro donde Ilia vigilaba a los Zora como un halcón Levantó al niño en brazos y comenzó a llevarlo a la posada, seguido de cerca por la mujer Ilia Cuando la joven saltó del carro y vio al hombre que la había escoltado, jadeó y se cubrió la boca con las manos Link Gritó ella No se había movido de la puerta del santuario desde que Renado la había atravesado Estaba un poco aturdido por el dolor El sonido de la voz de Ilia le llamó la atención y se acercó a ella mientras le decía No te preocupes por mí, Ilia Una mirada perpleja se apoderó instantáneamente de sus rasgos, Ilia Repitió confundida Link se reprendió mentalmente al recordar que ella no recordaba su nombre ni nada por el estilo Tal vez sería algo bueno y desencadenaría algunos de sus recuerdos, pensó entonces con positividad Ilia y susurró, ese es mi nombre Él la sintió lentamente, obviamente todavía dolorido ¿Cómo y? Frunció el ceño ¿Cómo sabes mi nombre? Link Será mejor que entres aquí, cariño Pronto Se oyó la voz fuerte de la camarera desde el interior Suspiró aliviado por dentro ante la interrupción No tenía ni idea de lo que le iba a decir a Ilia Además, de todos modos su mente no podía concentrarse en eso Se agarró el pecho y se dirigió a la puerta de la posada Cuando su mejor amiga no lo siguió, se dio la vuelta y la miró a los ojos Ella podía adivinar lo que él iba a decir Me quedaré aquí afuera y calmaré a los caballos Ve, me gustan los caballos, afirmó en voz baja y malhumorada mientras se dirigía hacia las yeguas La observó irse por un momento hasta que se le hizo insoportable permanecer de pie Abrió la puerta de la posada con el brazo izquierdo Ya que el movimiento con el derecho se había vuelto intolerable debido a que la flecha estaba predominantemente en ese lado Cuando abrió la puerta, una brisa cálida sopló a través de su cuerpo tembloroso Se sintió bien La habitación estaba vacía Supuso que los demás habían subido a atender al enfermizo niño Zora No tenía ganas de subir las escaleras solo y, sinceramente, quería que la atención de todos se centrara únicamente en el niño hasta que estuviera curado y bien Así que decidió sentarse en uno de los taburetes de madera que había cerca Se dejó caer en una silla cerca de la pared y apoyó la espalda contra ella en un intento de relajarse Suspiró al notar que era bastante incómodo y miró el proyectil que sobresalía de su pecho Justo cuando pienso que no puede ser más estúpido, pudo escuchar esa voz familiar susurrar desde su sombra, permaneciendo fuera de la vista Actúas como si me hubiera hecho daño a propósito Respondió en voz baja, sin querer que los demás lo escucharan y pensaran que estaba hablando solo No, idiota, no es eso Bueno, que te dispararan con la flecha también fue una estupidez, eso es cierto Pero estoy hablando de no dejar que el viejo te arregle primero Ese chico Zora puede esperar Si no fuera por nosotros, ni siquiera estaría aquí ¿Nosotros? Arqueó una ceja y echó una mirada de reojo a su sombra Uf Ginió el diablillo, sabes a qué me refiero Y no continuó Link, el chico Zora no podía esperar ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva enfermo? Bien podría ser cuestión de minutos con su vida, Midna, soy lo suficientemente fuerte, puedo esperar Él no podía verlo, pero Midna puso los ojos en blanco Está bien Si eres tan descuidado y tan rápido para tirar tu vida a la basura, entonces hazlo No voy a estar allí contigo en tu lecho de muerte llorando y sintiéndote triste Él la escuchó, pero no dijo nada Desde su punto de vista, ella pudo ver que sus párpados comenzaban a cerrarse Ya lo ves Ya estás ahí, muriendo Todavía no puedo entender a tus estúpidas diosas Honestamente, ¿en qué estaban pensando? Si, escojamos a este tipo al azar en esta granja al azar que le gusta ponerse en situaciones peligrosas Y casi se mata una y otra vez como nuestro héroe En serio Los habitantes de la luz son tan, tontos Midna, no me estoy muriendo Soltó una pequeña risita ante su arrebato Solo, es difícil permanecer despierto Así empieza todo Pero tú no te das cuenta porque eres muy estúpido Gritó El héroe no pudo evitar sonreír, incluso en su estado delirante Creo, que finalmente has perdido la cabeza, Midna Ella resopló irritablemente, pero justo cuando estaba a punto de decir algo más Pudo escuchar pasos bajando las escaleras a un ritmo rápido Link La voz profunda del chaman sonó desde mitad de los escalones Estoy aquí Intentó hablar el joven iliano, pero su voz salió relativamente suave Renado se dirigió hacia el lugar de donde provenía el sonido silencioso Y se tomó un momento para observar al héroe Estaba apoyado contra la pared leñosa detrás del taburete en el que estaba sentado Con la cabeza inclinada hacia la izquierda y los ojos cerrados Si el hombre mayor no lo hubiera escuchado hablar hace unos momentos Habría asumido a primera vista que estaba perdido Estaba desplomado, con una flecha en el pecho y nos movía Renado se sintió mal por el joven Obligado a pasar por tanto a su edad y obligado a poner a todos los demás antes que a sí mismo No había conocido a Link antes de conocerlo como el héroe Pero los niños lo describieron como alguien que ponía a los demás primero desde que lo conocían Lo que para la mayoría de ellos era toda su vida Así que tal vez esto último no era forzado sino simplemente una cualidad admirable que no muchos poseían Vamos a llevarte arriba para que pueda ver tu lesión Dijo Renado con calma Link abrió los ojos y miró al sanador ¿Qué pasa con los Zora? No te preocupes por él, todo irá bien Ven, es hora de que pienses en tu propio bienestar para variar Respondió, extendiendo una mano hacia el héroe Se quedó mirándolo un momento, sin saber si debía tomarlo o no Quería estar completamente seguro de que el chico Zora estaría bien antes de que lo cuidaran Cuando la mirada severa de Renado no vaciló, el joven agarró su mano y se puso de pie temblorosamente Link sintió rápidamente que el dolor se intensificaba tan pronto como enderezó la espalda, haciendo una mueca mientras lo hacía Cuando se acercaron a la escalera, el chamán preguntó ¿Necesitas ayuda? El héroe comenzó a subir las escaleras sin una respuesta al principio, tomándose un momento para responder No, estoy bien Aunque si empiezo a caer, sería bueno que pudieras atraparme Miró a Renado con una sonrisa burlona y una leve risita, haciendo todo lo posible para aligerar el estado de ánimo y demostrarle que se estaba manteniendo bien El hombre sabio no pudo evitar sonreír Link siempre parecía estar de buen humor, sin importar la situación en cuestión Mientras subían por la escalera de madera, Link se agarró a la barandilla con la mano derecha mientras con la otra se agarraba el pecho palpitante Renado le señaló la habitación que le había preparado al final del pasillo, lo que requería pasar por el pasillo en el que yacía el chico enfermo al que había escoltado hasta la aldea La puerta estaba entreabierta, lo que le dio a Link la oportunidad de echar un vistazo al interior El Zora no lucía mejor, pero tampoco peor El hombre de pelo largo lo empujó hacia su habitación, donde se tumbó en la cama pequeña Suspiró mientras su cabeza se hundía en la almohada de marfil, dejando que su cuerpo se relajara en el suave catre Observó al chaman mientras reunía algunas herramientas, acercaba una silla y se sentaba a su lado derecho Sin darse cuenta, Link cerró los ojos porque le resultaba difícil mantenerlos abiertos Ninguno de los hombres en la habitación había escuchado los pequeños pasos que se acercaban al final del pasillo hasta que el que los creó habló en voz muy baja L. Link El ego esomnoliento entreabrió los ojos y miró al niño que estaba en la puerta, que parecía estar estupefacto Sus ojos azules estaban abiertos de par en par por el terror y su pequeño cuerpo estaba congelado en el lugar ¿Qué pasa, muchacho? Preguntó el sabio después de unos momentos de silencio Todo lo que el niño pudo hacer fue levantar un brazo rechoncho y señalar con pánico la figura que yacía en la cama Link sabía que la flecha era lo que lo asustaba En los últimos meses, desde que había comenzado todo este asunto de los héroes, el tímido muchacho había visto al hombre al que consideraba su hermano herido en algunas ocasiones Pero la mayoría de las veces ya estaba casi curado cuando lo vio Ser testigo de un proyectil que le salía del pecho probablemente fue abrumador para su mente adolescente Estoy bien, Colin comenzó Link, haciéndole un gesto para que se acercara y lo hizo lentamente Pero, pero ahí, señaló de nuevo Está, está en ti, comenzó a sollozar en voz baja Link lo hizo callar, voy a estar bien, tuvo que detenerse para respirar profundamente La acción envió un dolor agudo a través de su pecho El señor Renado me va a curar muy pronto, ¿de acuerdo? Colin asintió mientras se limpiaba la nariz con el antebrazo El chaman decidió cambiar de tema ¿Qué haces despierto a estas horas, Colin? ¿No estabas durmiendo? Lo estaba sollozó, pero escuché mucho ruido, así que miré afuera y vi a Epona, y luego vi a Ilia Se volvió hacia Link, la emoción estallando en su tono Pero, el entusiasmo fue rápidamente reemplazado por tristeza, estaba actuando de manera extraña, Link Actuó como si no me conociera, ¿por qué? El joven suspiró, tomándose un minuto para decidir cuáles serían sus siguientes palabras Quería contarle la verdad de la situación, pero no se sentía físicamente capaz de hacerlo Sentía que podía perder el conocimiento en cualquier momento ¿Qué tal si hablamos de ello mañana? ¿De acuerdo? Colin asintió un poco sombríamente hasta que de repente recordó la otra razón por la que había entrado a la posada Ilia también estaba hablando de un niño enfermo ¿Está bien? Preguntó preocupado Sí, ya pasó por lo peor Mientras descanse, se recuperará a su debido tiempo Respondió Renado en tono tranquilizador El pequeño niño rubio sonrió Me alegro Parecía muy preocupada por él Una vez que el chamán terminó de preparar lo que necesitaba, volvió a hablar ¿Por qué no te vuelves a la cama, Colin? Es tarde y mañana podríamos necesitar tu ayuda con el niño Su rostro se iluminó ¿En serio? ¿Necesitarás mi ayuda? Renado asintió Colin sonrió con entusiasmo y luego se dio la vuelta para irse a toda prisa Se detuvo de repente en la puerta y se dio la vuelta cuando recordó a su hermano herido ¿Estás seguro de que Link estará bien? Renado asintió Sí, hijo mío, ahora ve a descansar un poco Colin no parecía convencido, pero cuando el sanador repitió con más firmeza, asintió y desapareció en un instante El hombre mayor sonrió levemente mientras se volvía hacia su paciente Ese muchacho te quiere mucho Link no pudo evitar sonreírle Yo también lo conozco Lo conozco, toda su vida Es un gran muchacho Un poco tímido, pero siempre dispuesto a ayudar Y Roo le necesita más gente así El héroe sin duda podía estar de acuerdo con la verdad de esa afirmación, pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello, ya que el chaman de repente le dijo que se preparara Le explicó brevemente que estaba a punto de quitarse la flecha y que sería doloroso, pero que lo haría lo más rápido que pudiera Link no pudo evitar sentir miedo Había sentido dolor antes, claro, pero cuán doloroso era sacarse una flecha del cuerpo No quería pensar en ello Renado le ofreció un pequeño paño enrollado para que se lo colocara en la boca, una forma de actuar ante el dolor sin hacerse daño Se preparó lo mejor que pudo pensando en su hogar y en todo lo que lo hacía sentir en paz Pronto terminaría, se repetía una y otra vez Relajó los músculos, cerró los ojos y se concentró en inhalar y exhalar muy lentamente, todo lo que el chaman le dijo que le ayudaría Ninguno de ellos funcionó Pudo sentir al hombre mayor introducir algo en su carne justo debajo de la clavícula y al lado de la flecha Gimió en voz alta, mordiendo con toda la fuerza que su mandíbula le permitió la tela que tenía en la boca Su rostro se contorsionó en una mueca, sus párpados se cerraron tan fuerte como pudieron y todos sus músculos se tensaron dolorosamente mientras sentía que el objeto extraño era extraído de su pecho El chaman dijo que sería rápido, y tal vez realmente lo fuera, pero para el héroe fue como si hubieran sido décadas de tortura sin fin La agonía de que le sacaran el proyectil casi triplicaba la de recibir el disparo en primer lugar Apretó los puños a los costados y se agarró con todas sus fuerzas a las mantas que tenía debajo mientras le quitaban la flecha Una vez que se liberó de él, fue casi como si se hubiera llevado su vida junto con él Soltó un suspiro largo y agonizante y cada parte de su cuerpo se quedó flácida El trapo cayó de su mandíbula flácida, sus músculos se convirtieron en gelatina, sus manos soltaron el agarre de las sábanas y su cabeza cayó hacia un lado La única señal de vida eran sus respiraciones lentas y entrecortadas Estaba completamente inmóvil, parecía nada más que un muñeco o un cuerpo sin alma El dolor era insoportable y mantener su cerebro despierto era casi imposible Renado tomó el paño y lo humedeció en un recipiente cercano, usándolo para secar la frente del héroe mientras hablaba con calma «¿Sé que te duele, pero estás bien por lo demás?» Respiró, concentrándose en lo que el sanador había dicho y en cómo iba a reunir la fuerza para responder «Sí», susurró El chamán descartó la flecha y rápidamente comenzó a atender su herida, sabiendo que debía actuar con rapidez para que el héroe no perdiera sangre en exceso Hizo una mueca de dolor porque el alcohol en su carne abierta era insoportable, pero lo soportó en silencio Renado pudo ver que Lynn luchaba por mantenerse consciente y decidió iniciar una conversación No quería que el héroe se desmayara por miedo a no despertar «¿Quién es esa ilia de la que habló Colin antes?» Preguntó el hombre mayor mientras miraba a su paciente, sin dejar de trabajar Tenía la sospecha de que se trataba de la misma chica que había conocido como la hija de su amigo de toda la vida «No, pero quería estar seguro» Lynn tragó saliva con fuerza «Ella, ella vive en ordón con nosotros» «Ya veo, hubo silencio, ¿eso es todo?» Abrió los ojos ligeramente para mirar al chamán mientras respondía «Ella siempre ha sido como una hermana para Colin, ¿ah, sí? ¿y tú qué?» El joven de cabello rubio arena pensó por un momento «Ella es, mi mejor amiga» Milímetros y fue todo lo que dijo el hombre sabio mientras continuaba limpiando la profunda herida punzante para prevenir una infección Cuando vio que Lynn se quedaba dormido nuevamente, insistió «Puedo decir que ella es muy importante para ti» Exhaló lentamente mientras se concentraba en hablar «Ella es... cuéntame sobre ella» «Ella es, inteligente, divertida, dulce, a veces un poco enojada y temperamental, pero es, tan hermosa» Renado notó la repentina sonrisa que el héroe no pudo evitar al pensar en su amigo de la infancia Pero también notó que su dificultad para mantenerse consciente no disminuía «Necesito que te quedes despierto, muchacho» «Háblame y concéntrate en nuestra conversación» «Lo estoy intentando, señor Renado» y murmuró El chaman se aclaró la garganta, el débil sonido de su voz desgarró su corazón «Dime, ¿por qué Colín dijo que Ilia actuaba como si no lo conociera?» Link abrió los ojos ligeramente y respondió directamente Ella perdió la memoria Renado frunció el ceño mientras buscaba una aguja y se preparaba para comenzar a coser la herida de la flecha «Es una noticia terrible, lamento mucho escuchar eso» Aunque, con lo cerca que estás y su sonido, estoy seguro de que pronto cambiará de opinión con solo estar en tu compañía El héroe frunció el ceño ante la desagradable sensación de la aguja acilada que le atravesaba la piel una y otra vez Pero era mucho más soportable que la limpieza «Espero que tengas razón» se quedó en silencio por unos momentos Renado podía ver en sus ojos que algo le preocupaba a su joven mente Link solo podía pensar en Ilia y en lo mucho que extrañaba a su verdadera yo Ella y antes de que yo dejara el pueblo Ella y me dijo que me amaba y murmuró, con el dolor evidente en su tono El hombre mayor dejó de trabajar y miró al muchacho preocupado mientras continuaba Ella me dijo que me amaba y yo no le respondí, y ahora ni siquiera puede recordar quién soy Lim deseaba desesperadamente derrumbarse Habría sido el momento perfecto, pero simplemente no podía encontrar en sí mismo la fuerza para desperdiciar tanto esfuerzo en sus propias emociones A pesar de lo sabio que era el anciano chamán, no sabía qué decir Nunca antes un ser querido se había olvidado por completo de él Había sentido muchas pérdidas en su vida, pero no podía comprender el peso que, sin duda, recaía constantemente sobre los hombros de ese joven «Quizás entienda cómo te sientes» empezó a decir el curandero mientras reanudaba su labor de costura «Perdí a mi esposa y Luda perdió a su madre hace cinco años» Ella había caído terriblemente enferma y nadie en el pueblo sabía cómo ayudarla «Enviamos a buscar al médico de la ciudad del castillo, pero nunca llegó y ella falleció pronto» Por eso decidí convertirme en el chamán que necesitaba esta aldea, y también por eso Luda está tan ansiosa por seguir mis pasos Decidí que nunca quería que nadie pasara por lo que yo y mi hija tuvimos que pasar Así que comencé a aprender los métodos de la medicina y a cuidar a los demás lo mejor que pude Muchas personas y criaturas han venido a mí a lo largo de los años, y he aprendido mucho Me siento culpable cada día que pasa «Si tan solo hubiera aprendido estas cosas antes, entonces tal vez podría haber», sacudió la cabeza, descartando el pensamiento Ling guardó silencio «Quería decir algo, cualquier cosa, para que aquel amable hombre se sintiera mejor, pero no sabía qué hacer» «No tienes que decir nada, hijo mío» «Sólo te lo dije para que supieras que, aunque tengas que pasar por muchas dificultades y a veces te sientas solo, siempre estoy aquí para hablar conmigo, sobre cualquier cosa» Ling no pudo evitar sonreír «Gracias, Renado, por todo» «No hay necesidad de eso, querido muchacho» «Con todo lo que estás haciendo por los demás, ya es hora de que alguien empiece a hacer algo por ti» Las horas de la noche pasaron rápidamente, debido principalmente a que no quedaban muchas cuando el chamán comenzó su trabajo Después de eso hablaron de cosas triviales, manteniendo al héroe despierto mientras su herida estaba sellada Una vez que terminó con eso, notó algunos rasguños profundos en el hombro izquierdo Galim causados por el monstruo volador que lo había atacado Los cortes estaban terriblemente sucios por las garras de la bestia, por lo que el hombre mayor comenzó a limpiarlos mientras el sol comenzaba a salir en el cielo «¿Renado?», preguntó Ling «Sí, ¿qué es?», me preguntaba, continuó en voz bastante baja, todavía con poca energía, que era esa, cosa que usaste antes cuando sacaste la flecha «Renado se acercó a una mesa cercana con su mano libre y tomó una extraña herramienta parecida a una cuchara, mostrándosela, esto va al lado de la punta de la flecha y la saca como una pieza entera «Es por eso que me sorprendí tanto cuando me dijiste anteriormente que te habías quitado una flecha de la pantorrilla simplemente tirando Debes rezarle a las diosas porque realmente fue un milagro que la punta no se te haya quedado atascada en la pierna, terminó con una mirada severa como diciendo, no vuelvas a hacer eso Hizo una mueca al recordar cómo se sintió horas atrás cuando ese dispositivo se alojó en su pecho junto con el proyectil, entiendo, pero ¿qué se supone que debo hacer si me disparan con una flecha otra vez? ¿Dejarlo? Ven a verme lo más rápido posible ¿Qué pasa si no puedo? El chaman frunció el ceño, confundido por el motivo de su pregunta, pero después de pensarlo supuso que tenía sentido No sabía exactamente qué implicaba ser el héroe elegido por las diosas, pero considerando la cantidad de veces que el joven había acudido a él herido, podía decir que, por desgracia, era probable que volviera a suceder Lo mínimo que el hombre mayor podía hacer por él era ayudarlo a estar preparado para cuidar de sí mismo en caso de que estuviera demasiado lejos para llegar a la aldea Si llegar a Kakariko realmente no es una opción y te dispara una flecha, suspiró, esperando que ese nunca fuera el caso Lo primero que haces es rezar para que te atraviese lo suficientemente bien como para poder salir por el otro lado Link hizo una mueca al pensar ¿Por qué querría eso? Porque entonces lo único que hay que hacer es quitarle la cabeza y el resto lo puede sacar sin problemas Pero si no sale por detrás, tendrás que fabricarlo tú, finalizó sin rodeos El héroe casi deseó no haber preguntado Se quedó en silencio por un momento, mirando con el rabillo del ojo al sanador mientras limpiaba las heridas en su hombro mientras pensaba en lo terrible que sería tener que hacer eso Esperaba que nunca sucediera porque no estaba tan seguro de poder hacerlo y dudaba de que Midna lo ayudara Solo puedo imaginar lo difícil que es ahí fuera, pero hay que estar siempre en guardia, añadió Renado, esperando que sonara un poco más positivo Link no dijo nada porque sabía que sería inútil Nadie podría entender realmente todas las cosas que había tenido que hacer hasta ahora Claro, Midna las había presenciado, así que tal vez ella sería una mejor jueza que nadie Pero ella no había tenido que hacer físicamente nada de eso No se quejaba, solo deseaba tener a alguien con quien hablar de todo eso Además, la diablita era cruel y despiadada Nunca se sentaba y tenía una conversación real con él, por mucho que lo deseara Aunque no pudo evitar notar que recientemente había sido un poco más amable con él Tal vez finalmente estaba empezando a cambiar de opinión Lo siguiente que supo fue que afuera estaba oscuro otra vez Debió haberse quedado dormido después de la discusión con Renado Sabía que estaba cansado, pero ni siquiera recordaba haberse quedado dormido O tal vez simplemente se desmayó por los eventos del día anterior Cualquiera que sea el caso, el descanso tan necesario del héroe se vio interrumpido una vez más por la misma chica molesta Que había estado pensando que finalmente se había encariñado con él Vámonos ya, lobo perezoso El hecho de que seas lo bastante tonto como para que te disparen con una flecha No significa que puedas usar eso como excusa para quedarte tumbado durante días Has dormido unas cuantas horas, eso es más de lo que mereces Tenemos que ir a buscar esa última sombra fusionada ahora Vamos Había llegado a descubrir que, por lo general, se equivocaba en la mayoría de las cosas Fue la primera vez que Lim realmente se enfrentó a Midna Ella lo había estado molestando durante horas para que se levantara y se fuera lo antes posible Y cuando él le había dicho claramente que necesitaba más tiempo para recuperarse Ella había dicho que no le importaba En ese momento, el héroe simplemente se dio vuelta, cerró los ojos e ignoró las incesantes quejas de la niña Ella continuó durante un buen rato, aunque cuanto más la ignoraba, más se enojaba Pero él se mantuvo firme Finalmente, pensando que el joven iliano se había vuelto a dormir Su compañero se retiró a las sombras, lo que finalmente le permitió descansar A la mañana siguiente, Colin lo despertó y estaba ansioso por asegurarse de que estaba bien Buenos días, Link Sonó la voz del joven niño tan pronto como los rayos del sol comenzaron a entrar por la pequeña ventana Link abrió los ojos y parpadeó varias veces, adaptándose a la luz de la habitación Cuando despertó por completo, vio a Renado sentado a su derecha y a Colin de pie a su izquierda ¿Estáis todos mejor? Preguntó Colin El héroe sonrió levemente Sí y te dije que lo haría, ¿no? Aunque eso no era del todo cierto Todavía se sentía bastante débil y tenía un dolor sordo, pero prominente y punzante en el pecho Sin duda se sentía mejor que antes, pero todavía no se sentía con fuerzas para volver a su tarea de recuperar la sombra fusionada final Colin le devolvió la sonrisa y asintió felizmente Link se volvió hacia el chamán ¿Está bien el niño Zora? Está mejorando progresivamente, cuanto más descansa Aunque quería preguntarte, ¿sabes qué ha pasado con su madre? Inquirió Renado con seriedad El joven de repente pareció desanimado al recordar a la difunta reina El curandero continuó Su bienestar lo consume Ha estado murmurando delirantemente sobre ella casi constantemente Link bajó la mirada, evitando la mirada de los otros dos que estaban en la habitación mientras pensaba qué decir Sabía que tendría que decírselo al niño tarde o temprano, pero tal vez podría posponerlo un poco más Odiaba ser el portador de malas noticias El chamán lo estudió por un momento y se dio cuenta de que sabía algo que no estaba listo para compartir Veo que ese conocimiento te apena No creo que sea necesario divulgarlo todavía El chico rubio se animó Me quedaré con él hasta que mejore No importa cuánto tiempo lleve Es así Renado sonrió Gracias, Colin El niño sonrió de oreja a oreja Tener la oportunidad de ayudar a cualquiera le daba una alegría inconmensurable Link parecía estar aturdido cuando el hombre mayor lo miró Tenía los ojos entrecerrados y no estaba concentrado en nada Tenía bolsas debajo de los ojos y su respiración era muy lenta Link, hijo mío, ¿te sientes bien? Cuestionó Renado, colocando una mano sobre el hombro de Liliano Él me miró y parpadeó lentamente unas cuantas veces antes de responder Sí, estoy bien Nadie había notado que Ilia había entrado en la habitación hasta que se acercó y se paró junto a Colin, al lado del catre, y dijo Un, Link Todos se giraron hacia ella y reconocieron de inmediato que parecía tímida y nerviosa A Link le rompió el corazón verla actuar así a su alrededor Nunca había sido tímida desde que la conocía, incluso cuando se conocieron Su mirada cayó momentáneamente sobre el vendaje en el pecho desnudo del héroe antes de caer aún más hacia las mantas que lo cubrían Obviamente luchando por hacer contacto visual Solo quería y decirte gracias comenzó, y al final finalmente pudo devolverle la mirada al joven Link negó con la cabeza en un intento de protestar por los agradecimientos que consideraba innecesarios, y cuando estaba a punto de decir algo, ella continuó No, necesitaba darte las gracias lo miró con seriedad, pareciendo realmente molesta Fuiste tan amable y tan valiente al ayudar a alguien que ni siquiera conocías, e incluso te lastimaste, lamento mucho que te lastimaras al protegernos, el héroe volvió a menear la cabeza No hay necesidad de eso, exhaló, lo haría de nuevo en un instante Ilia lo miró confundida, eso es, muy dulce, si eres tan amable con completos desconocidos, tus seres queridos deben ser muy afortunados, dijo con una sonrisa La sala quedó en silencio Ilia no entendía por qué todos parecían tan molestos por algo que ella había querido decir como un cumplido La joven sintió la tensión, aunque no estaba segura de por qué estaba allí, y decidió irse Bueno, espero que te mejores pronto, gracias de nuevo por todo Link la observó mientras ella se daba la vuelta y se marchaba, con el corazón dolorido más de lo que jamás hubiera imaginado Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro desesperanzado mientras Colin lo miraba abatido Oye, Link, acerca de Ilia murmuró en voz baja, sin querer molestar más a su figura fraterna con el tema Pero su mente curiosa tenía que descansar, supongo que es verdad, lo que dijeron sobre ella y el joven lo miró por un momento Pensando en una forma de decirlo suavemente, pero Renado intervino antes de que pudiera abrir la boca Si, ha perdido la memoria, Colin, y recuperarla no será una tarea sencilla El chico rubio frunció el ceño, significativamente desanimado por las palabras del chamán Era lo suficientemente inteligente como para haber llegado a esa conclusión por sí solo Pero había una parte de su corazón adolescente que todavía esperaba que todo fuera una broma Pero todo estará bien, niña continuó el hombre sabio Si le damos algo de tiempo, estoy seguro de que Ilia encontrará su corazón nuevamente Miró al muchacho con una sonrisa poco entusiasta, pero sus palabras no parecían animarlo en absoluto Renado continuó Entonces, Colin, me gustaría pedirte que te quedes en este pueblo hasta entonces Es nuestro turno de demostrar el coraje que ya has demostrado ¿Lo dices en serio? Colin sonrió radiante El chamán asintió con una sonrisa El niño miró a Link esperando también un gesto de aprobación y, cuando lo obtuvo, sonrió tan ampliamente que debieron dolerle las mejillas justo antes de salir corriendo del pasillo en dirección a la habitación de los Zora Renado se volvió hacia Link, notando que estaba cansado y tenía dificultades para mantenerse despierto Me despido para que puedas descansar un poco, hijo mío, dijo mientras se levantaba de su asiento, recibiendo una sonrisa apreciativa del héroe mientras salía de la habitación Justo cuando el héroe estaba a punto de volver a dormirse, una fuerte voz femenina lo perturbó Hola, cariño ¿Te sientes mejor? Preguntó la mujer del bar mientras permanecía de pie al pie de la cama Link abrió los ojos y se aclaró la garganta Sí Bien Nos diste un buen susto a todos la otra noche, especialmente a esa señorita que está ahí No vuelvas a hacer eso ¿Me oyes, cariño? El héroe sonrió ante su naturaleza cariñosa a pesar de que ella ni siquiera sabía quién era él Cuando esa frase salió de la mente de Link, se quedó con el ceño fruncido al darse cuenta de que probablemente eso era lo que Ilia debía sentir por él en ese momento Hubo un momento de silencio antes de que ella volviera a hablar Oh Dios, mírame, cariño, ni siquiera me he presentado adecuadamente Dijo mientras se dirigía al costado de la cama donde extendió su mano Llámame Telma Link sonrió mientras devolvía el gesto Link Sé tu nombre, cariño Esta gente de por aquí no puede dejar de hablar de todo lo que has estado haciendo Es bueno ver que todavía hay esperanza aquí La esperanza que hay en nuestro reino es frágil y se está muriendo, pero todavía hay un grupo que intenta hacer lo que puede Y yo soy miembro de ese grupo explicó Telma mientras Link escuchaba atentamente Le tranquilizó el ánimo saber que en ese vasto reino había otros además de él que estaban intentando devolver la paz a Hyrule La mujer suspiró mientras cambiaba de posición y colocaba las manos en las caderas mientras continuaba Puede que me quede aquí un poco más Necesito verte recuperarte, cariño Todavía estoy preocupada por Ilya también, y griega Bueno, no te preocupes por el resto Tenía una expresión de añoranza en sus rasgos maduros mientras miraba hacia el pasillo de la posada Desde el punto de vista de Link, no podía decir si estaba mirando a alguien o algo, o si solo miraba a lo lejos, pero conocía esa mirada Él mismo la había utilizado muchas veces De repente, se volvió hacia él y le dijo Link, quiero volver a verte en mi bar, ¿me oyes? El bar es, en realidad, una especie de casa segura para mis amigos El joven sonrió ante su personalidad optimista Era bueno para él estar rodeado de gente así cuando pasaba gran parte de su tiempo en lugares y situaciones aterradoras Cuando Telma se giró para irse, Link la agarró del antebrazo y le dijo Espera Ella se giró para mirarlo ¿Qué pasa, cariño? Solo quería darte las gracias, respondió sinceramente, mirándola directamente a los ojos La camarera levantó una ceja ¿Para qué, cariño? Debería agradecerte que te lastimaras solo para escoltarnos hasta aquí sanos y salvos No, tomaría otra flecha si eso significara mantener a todos a salvo Quería darte las gracias por proteger a Ilia No sé cómo llegó a ti ni cuándo ni nada, pero gracias por mantenerla contigo y cuidarla Si algo le hubiera pasado y yo hubiera sido demasiado tarde para salvarla, nunca podría perdonarme Habló con sinceridad, aunque un poco triste Sé que no puede recordar nada ahora mismo, pero creo que recuperará sus recuerdos perdidos con el tiempo Y, honestamente, aunque no lo parezca en este momento, algo mucho peor podría haberle pasado que esto Así que, gracias Telma miró al joven, con perplejidad en sus ojos verde mirto por un momento, hasta que se suavizaron y mostraron algo que Lim no pudo identificar Parecía sorprendida por sus palabras, pero feliz de escucharlas Ella le sonrió ¿Eres algo especial, cariño, lo sabías? Lim murrió entre dientes, avergonzado No estoy tan seguro La mujer mayor se dirigió a la puerta, deteniéndose un momento para decir Si alguna vez necesitas algo, pasa por aquí Te estaré esperando, cariño Y con un niño, se fue Lo último que el héroe recordaba haber hecho antes de que el sueño lo consumiera era sonreír Recordó vagamente que el chamán había llegado un rato después y le había vendado la herida Pero estaba tan fuera de sí que apenas podía decir qué estaba pasando Sin embargo, el duende que se instaló en su sombra pronto puso fin a su relajación Es hora de irse dijo rotundamente en cuanto vio los ojos del joven abiertos en mitad de la noche Su tono no era lívido, ni exasperado, ni siquiera molesto Era simplemente claro, y eso era lo que más lo confundía Él estaba desconcertado por su comportamiento inusualmente tranquilo, pero decidió no cuestionarlo ¿Por qué siempre insistes en irte en mitad de la noche? ¿No podemos esperar hasta la mañana? No respondió ella con rapidez y rotundidad Me mordiste la cabeza antes, así que esperé, y ya he esperado lo suficiente Ya estás mejor, así que podemos irnos Link estaba tan confundido que apenas podía asimilar sus palabras A ella nunca le había importado lo que él le decía antes, y ahora estaba molesta por algo que le había dicho el día anterior No había visto a su compañera mostrar ninguna emoción más allá de la ira y la impaciencia, así que este era un mundo completamente nuevo para él Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y convertirlos en palabras que tuvieran sentido Midna, te enojas y me gritas todo el tiempo, todo lo que hice fue decirte que no Así que puedes darme lo que quieras pero no puedes recibirlo Terminó con una minúscula sonrisa burlona en sus hermosas facciones, bailando al borde de lo que había pretendido que fuera una broma Aunque ella no parecía estar de humor para el humor Ella permaneció en silencio y completamente inmóvil Su único ojo visible estaba fijado en el joven que yacía en el catre Estaba atónita ¿De dónde había sacado el valor para hablarle así? Lo único en lo que podía pensar era en arremeter contra él y en todas las formas en que podía llamarlo estúpido, pero se contuvo Lo digo en serio, vámonos, o si no, justo cuando Midna estaba a punto de retirarse a las sombras para dejar que el héroe se preparara para partir Él habló nuevamente, para su disgusto ¿Y si no, qué? Los dos habían pasado una buena cantidad de tiempo juntos y Link simplemente había dejado que ella lo controlara por demasiado tiempo Nunca había sido el tipo de persona que discutiera o peleara con nadie, incluso cuando había una causa justa Pero tampoco había sido el tipo de persona que se conformaba con que sus seres queridos fueran maltratados Suponía que la chaman tenía razón, la mayoría de las veces no se preocupaba lo suficiente por sí mismo Entonces, después de todo el tiempo que había pasado con este duende hasta ahora, con todas sus palabras degradantes y denigrantes El héroe que se suponía que debía ayudar, decidió que era hora de defenderse, incluso si era solo un poco Por un momento, todo lo que Midna pudo hacer fue mirarlo fijamente No sabía qué decir, lo cual era mucho para ella Lo miró de arriba abajo, acostado en la cama con esa mirada tonta en su rostro, pensando que la había superado O si no, puedes ir por tu cuenta, dijo ella casualmente El héroe frunció el ceño ¿Por qué debería ir? ¿Es tu tesoro, no? Al diablillo le resultaba cada vez más difícil contenerse Porque lo necesitas para igualar el poder del rey de las sombras ¿Ni siquiera escuchas cuando los estúpidos espíritus de la luz te hablan? Link suspiró mientras se levantaba y sentaba, y tiraba las piernas por el borde de la cama No necesito hacer nada de eso ¿No he hecho retroceder ya el crepúsculo de Hyrule? Todo está bien ahora, el crepúsculo se ha ido Eso fue todo por su parte No pudo contenerlo más Mientras Zant siga con vida, podrá volver a esparcir el crepúsculo ¿No lo entiendes? ¿O eres demasiado tonta para comprender algo que no tenga que ver con tus feas cabras O esa chica idiota que ni siquiera puede recordar quién eres? El silencio que se apoderó de la habitación en ese momento era de esos que ensordecen De esos que se escuchan después de una explosión y que dejan en los oídos el incesante zumbido de la amarganada Sus duras palabras habían tocado una fibra sensible en él Ella también lo sabía, porque por eso lo había dicho Sin hacer ruido, el héroe se levantó y comenzó a vestirse Midna era fría, siempre lo había sido al menos, siempre lo había sido con Link Pero incluso ella podía ver cuánto lo que decía lo había lastimado, así que rompió el silencio ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que fuera solo, así que eso es lo que estoy haciendo Respondió con calma, sin siquiera pausar un segundo en lo que estaba haciendo y sin siquiera dirigirle una mirada pasajera Así de repente, ella estaba furiosa otra vez En realidad, no había querido que él se fuera solo, solo lo dijo por enojo ¿Por tu cuenta? No pensé que fueras tan estúpido ¿Me necesitas? ¿No lo entiendes? Si no fuera por mí, seguirías encerrado en esa celda Seguirías siendo un lobo Link se dio la vuelta justo después de ponerse su camisa de marfil recién lavada y cosida sobre su pecho herido ¿Crees que no lo sé? Pero no finjas que esto es unilateral, tú también me necesitas y lo sabes Respondió sin rodeos mientras la miraba fijamente Lo sé Resopló, bajando las manos en un ataque La habitación volvió a quedar en silencio Link la observó atentamente y se dio cuenta de que su mente estaba dando vueltas Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, evitando desesperadamente la mirada del héroe Sabía lo que tenía que decir a continuación, pero no estaba ansiosa por hacerlo Uf Gritó derrotada Lo siento, vale ¿Es eso lo que quieres oír? Te necesito Así que, lo siento por haber sido mala contigo, o lo que sea ¿Vale? ¿Es suficiente? Cada vez que el pasillo se quedaba en silencio, los compañeros respiraban un aire distinto El primero se había sentido frustrado, el segundo había traspasado los límites, el tercero había estado contemplando, pero el último había estado totalmente asombrado La mirada de Lilian se suavizó cuando notó que ella intentaba con urgencia descifrar lo que estaba pensando, y cuando no dijo nada, su paciencia se agotó en un instante ¿Bien? Sinceramente, no estaba seguro de qué decir ¿Realmente se había disculpado o había estado soñando? ¿No podía ser el mismo diablillo cruel con el que había estado hasta ahora, o sí? Hasta ahora, ella había sido constantemente insensible y despiadada, diciendo lo que sentía sin importarle en el mundo cómo lo afectaría ¿Ahora realmente estaba diciendo que lo sentía? Tal vez este sería un punto de inflexión para ellos Tal vez él ya no tendría que escucharla llamarlo estúpido a cada instante Tal vez podrían continuar como amigos y compañeros útiles en este viaje en lugar de ser dos personas obligadas a trabajar juntas y que se odiaban terriblemente Bueno empezó el joven, yo también lo siento Los ojos de Migna se abrieron desconcertados ¿De qué te arrepientes? No hiciste nada malo Lo siento si te molesté con algo que dije ¿Y en serio? Sí El duende se pasó una delicada mano por la cara No hiciste nada malo Dije lo siento, así que se supone que debes decirte perdono, y luego debemos irnos Pero no, solo tienes que convertirlo en esta gran cursilería, realmente eres estúpida Simplemente olvida que dije algo, ¿de acuerdo? Ahora vámonos Después de esas palabras, volvió a refugiarse en las sombras y se encargó de poner fin a la conversación Link simplemente se quedó allí, completamente estupefacto e inmóvil, durante unos buenos minutos antes de continuar vistiéndose No podía entender a esa chica en lo más mínimo Todo lo que estaba tratando de hacer era crear un terreno parejo para ambos, darles una nueva perspectiva para que pudieran tratar de llevarse mejor de ahora en adelante Obviamente, ella no quería eso Por alguna razón que él simplemente no podía comprender, ella odiaba este mundo y a todos los que lo habitaban Continuó dándole vueltas a la cabeza mientras se ponía la túnica de héroe Al igual que antes, estaba completamente cosida y limpia de toda sangre Siempre quiso averiguar quién era el responsable de que su ropa estuviera tan limpia y darle las gracias Pero siempre se sentía adolorido y no podía recordarlo Una vez que estuvo completamente vestido y recogió todas sus cosas Salió sin hacer ruido al pasillo, bajó las escaleras y salió al exterior Odiaba dejar a todos en mitad de la noche otra vez Estaba seguro de que se despertarían y se preocuparían por él, pero cuando Mirna insistía en algo, tenía que hacerlo El aire de afuera era un poco frío, lo cual fue muy bien recibido por el héroe No pudo evitar sentir que nunca se había enfriado del todo después de estar en las minas Lo cual estaba seguro de que no era cierto Era algo que simplemente no podía quitarse de encima Estaba seguro de que nunca se libraría de la sensación de calor agobiante que lo consumía Era algo que, por desgracia, nunca podría olvidar Sintió una repentina brisa que soplaba a su lado y, cuando se giró hacia ella, vio el fantasma de la reina Rutela frente a él Jaleó levemente porque la visión etérea era mucho más alarmante a través de sus ojos humanos, pero también más impresionante Siguió a la aparición mientras lo guiaba a través del pueblo, más allá del santuario y a través del cementerio hacia un lugar secreto que no había visto antes Se encontraba frente al agua más clara y limpia que jamás había visto Brillaba y relucía con la luz de la luna y de todas las estrellas del cielo El fantasma flotaba sobre una lápida ornamentada al otro lado del pequeño cuerpo de agua Se dirigió hacia ella cuando la difunta reina se dirigió a él Les estoy profundamente agradecida por haber ayudado a mi hijo en este momento de necesidad Comenzó con una sonrisa, hicieron bien en traerlo aquí La aldea de Kakariko es un lugar sagrado para el pueblo Zora Es donde descansamos eternamente Mi esposo en vida, el rey Zora, también descansa su espíritu aquí No es casualidad que mi hijo haya encontrado su salvación en este lugar El ego ese quedó boquiabierto, pero solo un poco No era de extrañar que ese lugar fuera tan sereno y tranquilo Era hermoso, un lugar ideal para dormir eternamente si uno pudiera elegir Lo que te he prometido está dentro de esta tumba Lim miró la lápida, en la que se leía la inscripción El rey de los Zora Espera, quería que saqueara el lugar de descanso real de los Zora No parecía correcto Él negó con la cabeza No, no podría, ella continuó, ignorando su protesta Durante su vida, mi esposo creó prendas específicamente para el héroe elegido Prendas que albergan las habilidades de los Zora Por sí sola, la piedra se movió hacia atrás para revelar la ropa azul que había debajo Vacilante, Link se acercó a ellos y, con la aprobación de la reina Los levantó de su lugar en el suelo Ahora, por fin, puedo dormir junto al rey Y, sin embargo, mi hijo, todavía no sabe nada de mi muerte Si lo vuelves a ver, por favor, transmítele este mensaje Pidió Rutela con el ceño fruncido El héroe parecía consternado ¿Cómo, cómo se supone que se lo voy a decir? Preguntó honestamente Ella pensó por un momento Dile que no debe lamentar la muerte de su madre Dile que ella quería que él fuera valiente y viviera como el rey de nuestro pueblo Y dile que su madre, lo ama sin fin Dile, mientras el espíritu se desvanecía lentamente, Link suspirió derrotado ¿Por qué tenía que ser él el portador de una noticia tan horrible? Sabía lo que se sentía perder a un ser querido, quedarse huérfano No quería ser él quien transmitiera esos horribles sentimientos a otra persona Se quedó allí un momento, simplemente contemplando la tranquilidad que lo rodeaba Había tanta calma allí, tanta paz Le recordaba a la primavera de su casa Le recordaba a cuando estaba sentado junto al agua con Ilia Hablando de cosas sin importancia mientras se ponía el sol Recordaba cómo ella le hablaba de los caballos y cómo lo sermoneaba por las cosas más tontas Ahora no quería nada más que hablar con ella, pero sabía que no podía Fue cuando una de las cosas que ella había dicho antes de partir ese terrible día entró en su mente Que se derrumbó Nunca te olvidaré, por el resto de mi vida No importa lo que pase, ¿entiendes? Y eso fue todo Los héroes también tenían puntos de ruptura, y este había sido el suyo Esas palabras inundaron la mente de Link y todo lo que pudo hacer fue dejar que su cuerpo se hundiera en la suave hierba que tenía debajo Se sentó y se enfrentó al agua, tal como solía hacer con Ilia en casa, y dejó salir todo Su mente se desbocó mientras pensaba en todas las tonterías que lo habían atormentado desde ese día, ese estúpido día Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado desde ese día No tenía ningún sentido del tiempo después de pasar por ese extraño templo del bosque y las minas Gorón abandonadas por la diosa Midna tenía razón, había tenido razón en todo lo que había dicho sobre él ¿Por qué las diosas lo habrían elegido? Tenía toda la razón Eran estúpidas por haberlo elegido La mayor parte del tiempo él no tenía ni idea de lo que hacía Probablemente había llegado tan lejos con un poco de habilidad y mucha suerte Nunca había sido nada especial, nada que pudiera hacer pensar dos veces en él Y ahora se referían constantemente a él como una especie de héroe elegido Creía que ya lo había aceptado antes, pero a medida que seguía saliendo a la superficie, se dio cuenta de que no era así Le dijeron que era su responsabilidad salvar el mundo, pero ¿cómo se suponía que lo haría? ¿Cómo podría luchar contra un ser maligno que era capaz de convertir a todas las criaturas vivientes en espíritus sin que ellas lo supieran mientras arrojaba un crepúsculo perpetuo sobre toda la tierra? Ah, es cierto, se suponía que debía usar la sombra fusionada Como si realmente quisiera tener algo que ver con ella después de lo que el espíritu de la luz le había mostrado en el lago Ilia Después de todo eso, la guinda del pastel había sido Ilia, de todas las cosas De todas las cosas que podían salir mal, porque en todo héroe tenía que involucrar a Ilia Ella había sido su mejor amiga durante tanto tiempo Le había confiado todo Ella era la única persona en la que realmente encontraba consuelo, y ahora ni siquiera era ella misma Ni siquiera podía hablar con ella ahora Cuando lo intentaba, actuaba tímida y callada, el polo opuesto de la chica con la que creció La extrañaba tanto El dolor de perder a sus padres palideció en importancia ante los abrumadores sentimientos del último mes, o dos, o tres, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado Desde el punto de vista de Midna, podría haber jurado que vio una lágrima deslizarse por la mejilla del héroe, pero tal vez solo estaba viendo cosas Honestamente, ¿qué clase de héroe tiene miedo al agua? No le tengo miedo al agua, me da miedo nadar hasta el fondo de este lago ¿Qué pasa si la armadura no funciona o si pasa algo y me ahogo? Entonces estoy segura de que al menos habrá un par de personas que te extrañarán ¿Podemos irnos ya? Dudo que la reina muerta te dé algo que no funcione El dúo discutió en la orilla del lago Ilia, justo afuera del manantial que albergaba al espíritu Ranairu Link se había puesto la armadura de color cerúleo antes de dirigirse al lago por orden de Midna El héroe había tardado bastante en ponerse el atuendo mejorado de los Zora, ya que requería que se pusieran muchas capas confusas en un orden determinado Había un traje negro ajustado que lo cubría de la cabeza a los pies, salvo los brazos Seguido de un par inusual de pantalones cortos color rojizo, una cota de malla con forma de escamas de pez Una túnica de zafiro, botas azules que también servían como aletas, sus guantes típicos, una gorra a juego que se parecía a la verde Y, por último, un gran casco dorado que se suponía que llenaba sus pulmones de aire mientras estaba bajo el agua El héroe simplemente era escéptico sobre sus habilidades Cuando Link era pequeño, le encantaba narrar Él, Ilia, Fado y los niños más pequeños de Ordón se daban un chapuzón en el pequeño lago de su aldea casi todos los días para refrescarse A menudo impresionaba a los niños con sus volteretas y saltos y saltando desde los tejados de las casas cercanas Sin embargo, contener la respiración nunca había sido uno de sus puntos fuertes ¿Para ponérselo a tiempo? Todas las incertidumbres lo dejaban inquieto ante la tarea que tenía por delante Midna puso los ojos en blanco Solo mirar el agua no nos dará mágicamente la sombra fusionada Link y Naloy exhaló lentamente, preparándose para lo que estaba a punto de hacer Levantó la tela negra para cubrirse la boca y la nariz Justo antes de cerrar los ojos, tomar aire profundamente y sumergirse con gracia en el agua Nadó solo un poco, no quería alejarse demasiado de la superficie en caso de que algo saliera mal Todavía tenía los ojos cerrados y todavía retenía el oxígeno que había inhalado en tierra firme Después de poco tiempo, dejó de nadar y simplemente flotó en el mismo lugar, sin saber qué hacer El diablillo se mostró No estás respirando ¿verdad? Abrió los ojos lentamente para mirarla, sintiendo un ligero escozor en ellos al hacerlo Sacudió la cabeza en señal de negación en respuesta a su pregunta Simplemente le aterrorizaba la posibilidad de abrir los pulmones para respirar y, en cambio, llenarlos de agua Midna sabía que pronto se quedaría sin aire y gritó Solo respira, idiota Para eso está la armadura Ella pudo ver la protesta en su expresión Hazlo Cerró los ojos y su cuerpo empezó a reaccionar a la falta de oxígeno Miró hacia la superficie No estaba demasiado lejos y aún podría llegar si era extremadamente rápido Sin embargo, se quedó donde estaba Sabía que tenía que confiar en ese artefacto y respirar a través de él tarde o temprano Más valía acabar con eso de una vez Respira antes de desmayarte, idiota Link cerró los ojos con más fuerza mientras se preparaba para tomar aire, sin saber si tomaría aire o líquido Se quedó boquiabierto mientras sus pulmones aspiraban con avidez el oxígeno que le proporcionaba el casco Inhaló y exhaló varias veces, sin poder creer que fuera capaz de hacerlo bajo el agua Abrió los ojos y miró a Midna, quien le estaba dando una mirada de te lo dije Había tenido motivos para dudar de la armadura Después de todo, lo único que cubría su boca era una simple tela negra Claro, su compañero le había dicho que el casco con forma de pez era lo que le proporcionaba el aire que tanto necesitaba, pero no entendía cómo funcionaba Tal vez el casco enviaba aire a través de la tela para que pudiera respirar Pero, eso todavía no tenía sentido El agua debería atravesar la tela Dejó esos pensamientos a un lado y se dio cuenta de que probablemente no se suponía que supiera cómo funcionaba Solo que simplemente funcionaba Por un momento, lo único que pudo hacer fue nadar en círculos por la emoción La sensación de moverse libremente y poder respirar bajo el agua era indescriptible Algo que nunca había sentido antes Era como no tener peso en absoluto Pero Midna pronto puso fin a su diversión y él comenzó a descender al fondo turbio del lago siguiendo sus órdenes Se sentía como si hubiera estado nadando durante horas El lago era tan profundo que parecía no tener fondo Sin embargo, siguió pateando y pateando La presión del cambio de altitud comenzaba a provocarle un fuerte dolor de cabeza Al cabo de un rato, apareció a la vista un pequeño hueco que se adentraba aún más en la tierra Se acercó a él y encontró algunos zoras junto con respiraderos y extrañas formaciones rocosas en el fondo Uno de los pescadores le vendió unas bombas de agua, unos explosivos que le habían dicho que funcionarían incluso bajo el agua Se mostró escéptico, pero los compró de todos modos, pensando que si hacían lo que decía el vendedor, serían útiles De hecho, acabaron demostrando su utilidad antes de lo que pensaba Su compañero le señaló una zona de la pared que parecía bastante sospechosa Se puso sus botas de hierro y utilizó uno de los conductos de aire cercanos para elevar la bomba hasta la sección de la extraña pared La hizo estallar y reveló la entrada al templo del lecho del lago Antes de entrar, uno de los zoras gritó El templo que hay dentro no es más que un nido de oscuridad No debéis entrar Esas palabras lo hicieron sentir aún más aprensivo que antes Empezó a preocuparse si realmente se arrepentiría de haber entrado en ese lugar, pero entró de todos modos Lo primero que notó fue lo fría que estaba el agua Se encontraba en un túnel largo y oscuro en el que no había nada más que plantas Había varias criaturas en las profundidades que no reconoció Una vez que miró hacia arriba y notó que había un final para la caverna acuosa Se dirigió hacia ella a toda prisa, evitando a los enemigos lo mejor que pudo Apareció en una habitación decorada con luz propia y con una palanca bastante evidente Se dirigió hacia ella y la bajó, gratamente sorprendido por el nivel de comodidad en esta primera cámara Tal vez este lugar no fuera tan malo después de todo Once pasillos y catorce horas después, había cambiado completamente de opinión Estalactitas que caían, insectos que saltaban, el sonido constante del agua corriendo Una gran cámara circular con una escalera que podía girar en cualquier dirección Engranajes que giraban, túneles oscuros bajo el agua y su favorito personal, las agotadoras botas de hierro Tenía la sensación de que apenas había comenzado y supo de inmediato que ese lugar iba a ser una pesadilla Después de que Midna lo convenciera de entrar en una oscura cueva submarina Pronto descubriría un significado completamente nuevo de la palabra dolor Dos grandes medusas plagaban este canal de forma amenazante Mostrando periódicamente su destreza eléctrica para intimidar a los enemigos cercanos Lim calculó el tiempo para nadar a través de él cuando ambas criaturas estaban lo suficientemente lejos de la pared y entre sí para poder pasar desapercibido Sin embargo, no había tenido en cuenta la fuerte corriente de agua que fluía por el pasaje Mientras se preparaba para atravesarlo a nado, la corriente atrapó su pequeño cuerpo y lo arrastró directamente hacia el monstruo electrificado Gorgoteó y se convulsionó cuando la descarga lo invadió de inmediato Una vez que recuperó el control de su cuerpo, sintió que no podía moverse La medusa permaneció a sólo unos metros frente a él, lista para atacar de nuevo, pero él estaba estupefacto Sal de ahí Muévete El llamado de su sombra lo despertó de su estado paralizado Se retiró tan rápido como su confuso cerebro le permitió, lo que en realidad fue bastante lento Se tambaleó hasta tierra firme y dejó que su cuerpo cayera sobre la pendiente cubierta de tierra que tenía debajo Midna apareció en su campo de visión, con la mejilla apoyada en la arena ¡Qué estúpido! ¿Estás bien? ¿Desde cuándo le importaba, se preguntó? Ya casi estaba bien Sus músculos todavía palpitaban por la sacudida, pero podía soportarlo Sin embargo, no le respondió, porque aún no había encontrado su voz Ese shock lo había dejado completamente confundido ¡Di algo! Lo más parecido con lo que podía relacionarlo era con la primera vez que se Estallar en su pecho Había sido completamente incapaz de moverse Incluso ahora, mientras yacía en el suelo, sentía como si su cuerpo pesara miles de libras Podía sentir como su corazón latía lentamente tratando de mantener su normalidad Rezó a las diosas para ser lo suficientemente rápido como para evitar a las criaturas eléctricas en el futuro Era algo que no quería volver a experimentar nunca más Al menos no llevabas esas estúpidas botas, ¿eh? Desde cuando Mirna intentaba hablar con él o aligerar el ambiente Como fuera, él nunca había sido de los que discutían con algo bueno Sin embargo, en su estado de confusión, no había entendido lo que ella quería decir Ella notó que sus ojos se entrecerraban confundidos Sé que no eres tan tonto Piénsalo, si hubieras estado usando esas botas de hierro cuando recibiste la descarga Probablemente hubiera sido mucho peor Sus ojos se abrieron un poco al darse cuenta, justo antes de cerrarlos de nuevo Sus párpados se habían vuelto bastante pesados debido al cansancio Sin mencionar la terrible experiencia que acababa de soportar Sorprendentemente, el duende no protestó y se quedó dormido bastante rápido Se despertó un rato después y encontró a Mirna todavía en su campo visual en el suelo Pero ella estaba mirando su brazo Oye, lobo perezoso, ¿por fin te levantaste? Ling no podía decir si todavía estaba soñando o si se había golpeado la cabeza cuando esa medusa lo atacó Pero ¿por qué Mirna estaba siendo tan amable de repente? Tal vez su conversación en Kakariko había tocado una fibra sensible en ella que él no podía comprender Parpadeó lentamente unas cuantas veces y exhaló mientras asentía en su dirección Frunció el ceño y ella se dio cuenta de que sentía curiosidad por saber por qué había estado observando su brazo izquierdo Eh empezó, sé que la gelatina te dio un susto y todo eso, pero eh, creo que también te picó No es que me importe ni nada, solo pensé que deberías saberlo para que no te maten haciendo algo aún más estúpido de lo que ya has hecho Se aclaró la garganta mientras intentaba usar sus cuerdas vocales paralizadas ¿Por qué y? Hablar era más difícil de lo que esperaba ¿Por qué pensarías eso? Salió un poco arrastrado Ella levantó una ceja ante su extraño comportamiento, pero respondió con confianza Mira tu brazo Había permanecido todo ese tiempo boca abajo con la mejilla derecha en el suelo Y ahora luchaba por darse la vuelta para poder examinarse el brazo La llevó un tiempo, sentía que estaba volviendo a aprender a utilizar los músculos, pero se tumbó boca arriba y se miró el brazo izquierdo con perplejidad La única zona de piel desnuda entre la manga de la túnica y el extremo del guante estaba completamente descolorida e hinchada Unas líneas y manchas de formas extrañas cubrían su codo Eran de un rojo brillante Probablemente no sea tan malo, dijo finalmente Él la miró y dijo ¿Crees que era venenoso? Preguntó sin rodeos, aunque un poco murmurando Estoy segura de que estás bien Sinceramente, estaba un poco preocupada, pero no quería mostrarle eso a él precisamente Respiró profundamente mientras se incorporaba y se sentaba Ella lo observó mientras permanecía sentado allí por un momento, con la mirada perdida hacia delante, como si estuviera perdido en sus pensamientos o simplemente confundido Todo quedó en silencio durante un largo rato, al menos eso parecía Midna no dijo ni una palabra, ya que podía notar que el héroe estaba meditando sobre algo en su mente Se había estado animando a sí mismo, diciéndose cosas que necesitaba escuchar para seguir adelante Lo hacía con bastante frecuencia, más de lo que nadie podría imaginarse Era la única manera en que se mantenía en marcha Después de unos minutos, Limca sintió levemente sin dirigirse a nadie en particular y se puso de pie Se quedó allí un momento, tratando de mantener el equilibrio, ya que se mareó al instante Se tomó un segundo para aclararse la cabeza antes de regresar a la misma caverna acuática por la que había intentado caminar anteriormente Esta vez, utilizó las botas de hierro para evitar ser arrastrado por la fuerte corriente También se aseguró de mantenerse lo más lejos posible de las aterradoras medusas Aferrándose a cada pared que pasaba a lo largo del camino Siguió el túnel submarino hacia arriba hasta una abertura que conducía a una nueva habitación Cuando logró subir al suelo firme, una trampilla bloqueó de repente la entrada por la que acababa de entrar Y no pudo ver otra salida a la que pudiera llegar fácilmente El agua le llegaba hasta las rodillas en esa cámara y, poco después de dar unos pasos hacia delante Varias criaturas pequeñas que parecían renacuajos comenzaron a mordisquearle las piernas Se deshizo de ellas rápidamente, aunque al instante se dio cuenta de que el brazo que había sido picado No era otro que el brazo de la espada No hacía que luchar fuera imposible, sólo muy incómodo Había algo en esa habitación que no podía precisar Un hedor pútrido llenó sus fosas nasales de inmediato, casi provocándole náuseas A medida que más y más de los molestos monstruos seguían cayendo del techo Decidió mirar hacia arriba para ver de dónde venían Lo que vio sobre él era algo que no esperaba Un enorme sapo se acerraba a una gran estalactita en el techo de este maloriente corredor circular Al notar al intruso, la bestia chilló con fuerza y saltó de su lugar de descanso Cayó al suelo, creando un gran chapoteo al aterrizar sobre su enorme panza Soltó otro rugido de agitación antes de enviar a sus secuaces, o más probablemente, a sus crías, tras el héroe Los atravesó rápidamente y, cuando terminó, notó que el monstruo superior saltaba por los aires Inmediatamente supo lo que esta bestia planeaba hacer Prestó mucha atención a la enorme sombra de la rana en el suelo acuoso Y rápidamente se apartó del camino cuando aterrizó, tratando de aplastar al héroe bajo su enorme peso Sin embargo, la caída pareció herir a la criatura más de lo que pretendía Ya que se quedó estupefacta en el suelo durante incontables minutos Link aprovechó la oportunidad para cortarle la débil lengua al anfibio Que había extendido ante su cara tontamente El proceso se repitió una vez y el héroe pronto se aburrió La última vez, tuvo una nueva idea Cuando el sapo abrió su gigantesca boca, Link colocó una bomba en el extremo de una de sus flechas La colocó en la cuerda de su arco y la soltó El explosivo explotó en las fauces del monstruo y una vez más dejó su frágil punto al descubierto Link lo cortó varias veces hasta que el bruto comenzó a agitarse de dolor Sangre verde y quién sabe qué más escupió el sapo mientras vivía sus últimos momentos Bramó con fuerza antes de expulsar algo repugnante de su garganta Link se atragantó ante la inquietante visión y el olor rancio Uff, apresurémonos y salgamos de aquí Huele mal Oía gritar su sombra Por una vez, estuvieron de acuerdo en algo No tenía intención de tocar el objeto que había salido de aquella criatura Pero cuando miró alrededor de la habitación no vio ninguna salida accesible Simplemente abre el cofre Podría contener algo que necesites para sacarnos de aquí ¿De verdad vas a hacerme tocar eso? ¿Viste de dónde salió eso? Cállate y hazlo El héroe elegido por las diosas, se burló Migna Sí, claro El héroe elegido por las diosas, mi trasero, está bien Lo haré De mala gana, y tapándose la nariz con el antebrazo derecho, el héroe se acercó al cofre Una babosa repugnante de color musgo cubría de forma repugnante la caja que contenía un tesoro desconocido No sólo tenía un aspecto repulsivo, sino que olía aún peor El héroe pensó que sería mejor que en esa caja hubiera algo extremadamente útil Después de respirar profundamente, abrió la tapa del recipiente con un movimiento fluido, tratando de terminar con el asunto lo más rápido posible Miró el interior con nerviosismo, pero para su deleite, el interior estaba completamente limpio y libre de repugnante sustancia viscosa Metió la mano en el pecho y sacó un dispositivo de aspecto extraño del que no estaba muy seguro de que era exactamente Parecía estar hecho de plata y cobre, y también parecía que podía meter fácilmente la mano dentro Cuando metió la mano, descubrió que había un gatillo en el interior Lo apretó y casi le provocó un ataque al corazón a Midna cuando una cadena eléctrica con una garra en el extremo salió disparada del artefacto a gran velocidad Lim rápidamente se dio cuenta de lo que esto significaba y no pudo evitar sonreír ante su descubrimiento Bueno el duende colocó sus manos en sus caderas en una postura degradante ¿Eso parece algo útil, eh? Te lo dije Sí, sí, sonrió juguetonamente el héroe mientras continuaba probando su nuevo dispositivo Se fijó en un interruptor bastante lujoso en el techo, cerca de un pasillo inaccesible, y decidió probar su garra, un nombre apropiado, eligió Soltó la cadena y la garra se enganchó rápidamente en el objetivo, tirando de su brazo con fuerza mientras tiraba de su cuerpo hacia el techo Gruñó incontrolablemente por la gran fuerza del disparo Tuvo que sujetarse con todas sus fuerzas para no perder el control del dispositivo Su peso tiró hacia abajo de la palanca y las puertas se abrieron poco después Sonrió infantilmente ante su logro Este nuevo juguete definitivamente sería útil Siguieron adelante y pronto se dio cuenta de que la mayoría de los enemigos eran mucho más fáciles de eliminar con el garra que tenía a su disposición Una sensación de ardor había estado presente constantemente en su brazo izquierdo donde había sido picado por la medusa Y notó que se sentía mucho más lento ahora, pero siguió adelante La cámara central con la escalera giratoria le provocó al héroe una migraña punzante y confusa Descifrar el rompecabezas de esa cámara era algo que no tenía ganas de afrontar Evitó esa habitación tanto como pudo y se aventuró, en cambio, a través de otras puertas por las que aún no había pasado Se dio cuenta de que su nuevo dispositivo no sólo se adheriría a las obvias placas rojas y doradas Sino que también se engancharía a las enredaderas, lo que lo ayudaría a cruzar un abismo enorme en uno de los corredores No estaba seguro de a dónde conducía, considerando que este lugar ya estaba en el punto más bajo de Hyrule Pero sabía que no quería estar seguro Una de las cosas más estresantes de su viaje hasta el momento había sido colgarse de los engranajes giratorios Con la cadena en su garra sobre el abismo infinito de esta extraña cámara Todo lo que podía hacer era esperar mientras los engranajes lo hacían girar lentamente Sin ver nada más que el abismo infinito debajo de él Tragó saliva con ansiedad mientras intentaba hacer lo mejor que podía para no mirar hacia abajo Más natación, más toboganes de agua en la espiral y más medusas olvidadas por la diosa Lim las esquivó tanto como pudo, pasando a toda prisa y llegando rápidamente a su próximo destino Cuando entró en una habitación húmeda y fría llena de agua y con varios niveles de paredes esparcidas por toda la piscina No tenía idea de en qué se estaba metiendo Nadó por la piscina sin pensarlo mucho al principio Hasta que empezó a notar que veía los mismos puntos de referencia una y otra vez Se topaba con callejones sin salida, daba vueltas en círculos Y fue entonces cuando se dio cuenta de que se encontraba en un laberinto submarino, nada menos Después de nadar libremente por el laberinto durante un buen rato y no llegar a ninguna parte Decidió ponerse las botas de hierro y caminar por el terreno arenoso para explorar Dio varias vueltas, ya que su sentido de la orientación ya estaba completamente desorientado Tal vez si el agua hubiera sido clara o, mejor aún, si el laberinto hubiera estado en tierra firme No habría tenido tantos problemas El agua fría le picó en el brazo y le irritó los ojos secos mientras los forzaba para mirar hacia adelante a través del agua turbia En un giro en particular, se topó directamente con una enorme almeja que lo atacaba Sacó su garra y disparó contra su concha debierta, apagándola rápidamente Cuando se dio la vuelta, una imagen de lo más desagradable le llamó la atención Había una medusa a cada lado de él, y ambas se acercaban cada vez más Los miró a ambos, pensando en su próximo movimiento para evitar lo que había pasado la última vez Sacó su garra y apuntó a la gelatina de la izquierda Espera hasta que la electricidad a su alrededor se apague ofreción migna desde su sombra Él la sintió, luchando por ver a través del agua turbia Tan pronto como las corrientes eléctricas ya no rodeaban a la criatura Link apretó el gatillo, enviando la garra al exterior suave de la gelatina y arrancando sus entrañas Exterminándola instantáneamente Luego se giró para encarar al que estaba a su derecha Al notar que había ganado algunos metros desde la última vez que lo miró Apuntó su arma hacia él precariamente, preparando la cadena mientras apretaba el gatillo Esperó el momento adecuado y lo soltó Este, sin embargo, había sido más inteligente que el otro de su especie La medusa había detenido el flujo de electricidad justo antes de que el héroe preparara su garra Pero tan pronto como la garra alcanzó a la medusa, ésta se encendió nuevamente Como si estuviera sucediendo en cámara lenta, Link lo vio venir Cerró los ojos para prepararse después de ver las chispas atravesar la cadena de metal, eslabón por eslabón Y entrar de nuevo en su cuerpo Podía sentir la sacudida que recorría las venas y los músculos de su brazo izquierdo A través de su pecho, hacia su brazo derecho, bajando por su torso y atravesando sus piernas Antes de reverberar en las botas de hierro y seguir su curso de nuevo El ego se retorcía y temblaba de puro dolor, incapaz de controlar sus músculos, que se contraían de dolor Podía sentir la corriente corriendo bajo su piel y era completamente incapaz de moverse o controlarse de ninguna manera No podía pensar, no podía actuar, estaba indefenso Otro enemigo cercano se dio cuenta de esto y aprovechó la oportunidad para atacar al héroe debilitado Otra almeja ya se había acercado y estaba lista para atacar Abrió sus grandes fauces y se abalanzó sobre el héroe electrificado, derribándolo considerablemente El impacto le arrancó el casco dorado de la cabeza, dejándolo sin oxígeno Todavía podía sentir la descarga que latía por todo su cuerpo, convulsionando horriblemente mientras recorría su sistema nervioso En su estado actual, no se había dado cuenta de que se le había caído el casco, pero estaba empezando a sentir el resultado de haberlo perdido Todo el aire abandonó sus pulmones en un instante, ya que había estado respirando a un ritmo acelerado, y de inmediato se ahogó con agua Incapaz de moverse, quedó plantado en la arena debido a sus botas de hierro El impacto lo dejó inmóvil Apenas sabía lo que estaba sucediendo Todo lo que sabía era el dolor Podía sentir sus pulmones pidiendo aire a gritos mientras los bordes de su visión comenzaban a desvanecerse Idiota Vamos Quítate esas botas para que no te ahogues Chilló Migna, pero él no la escuchó Ella se hizo visible, flotando directamente frente a su cara, Link Sal de ahí Ella observó como la mueca de sus rasgos pronto se transformó en falta de vida y se quedó inmóvil Todo lo que había sentido era el ardor de sus vías respiratorias cuando el agua las llenó hasta el borde Había visto como el último de sus restos de aire se escapaba en burbujas que flotaban hacia la superficie Al final se sintió en paz, preguntándose si así era como se sentía la muerte, tal vez no fuera tan terrible Uff, eres tan estúpida Se enfureció Migna El héroe estaba atrapado, inconsciente, en el fondo de la piscina de agua por sus botas de hierro Por más que ella le gritaba, él no respondía ni volvía en sí, así que hizo lo único que se le ocurrió Ella le dio forma a sus manos, lo máximo que podía hacer en este temible mundo de luz Ya que no era más que una sombra, y comenzó a desatar las botas de los pies de Link Maldiciendo su estupidez en voz baja todo el tiempo La luz del mundo al que no estaba acostumbrada quemaba su delicada piel de Tuili Cuando eligió no ser una sombra, pero no había otra manera Mientras sólo le diera forma a pequeñas partes de su cuerpo travieso en breves combates, estaría bien Sin embargo, cuando le sacó los pies de las botas, ocurrió algo que no había previsto Había esperado que flotara hasta la superficie, desde donde podría arrastrarlo fácilmente hasta algún trozo de tierra Pero hizo exactamente lo contrario Su cuerpo se hundió en la arena con un movimiento lento, pero seguro Uff Gritó enojada Debería haber sabido que él se hundiría de todos modos al darse cuenta de lo mucho que llevaba encima No sólo estaba agobiado por su espada, escudo e innumerables otras armas y objetos Sino que también llevaba tres capas de ropa, una de las cuales era una cota de malla Su mente empezó a dar vueltas, tratando de pensar en lo que podría hacer Obviamente tenía que hacer algo porque él no iba a despertarse por sí solo en un futuro cercano Al menos, no sin aire en sus pulmones Rápidamente comenzó a hacer lo primero que se le vino a la mente Quitarle la espada y el escudo Desató la correa que sujetaba tanto la hoja como la protección en su lugar Y él no se movió en absoluto Resopló con impaciencia por la falta de progreso, pero no se detuvo en sus rápidos movimientos Sólo podía esperar que no fuera demasiado tarde Le quitó la bolsa al joven, pensando que algunas de las armas que tenía guardadas allí también podrían estar agobiándolo Eso tampoco ayudó Su última idea no le hacía mucha gracia, pero lo hizo a toda prisa Se quitó la túnica azul con facilidad, pero descubrió que quitarse la malla era una historia completamente diferente No era de extrañar que lo sujetaran, pensó ¿Cómo podía siquiera moverse con esa cosa tan pesada encima? Digamos que sintió un nuevo respeto por él después de que finalmente pudo quitarle la cota de malla y tirarla al suelo arenoso Su gorra azul se había caído en el proceso y ella bajó el cuello del traje negro para que no le obstruyera las vías respiratorias Mucho más lento de lo que hubiera deseado, pero al menos estaba sucediendo El cuerpo inconsciente del héroe comenzó a ascender en el agua Sin embargo, no era suficiente, ya que no tenía nada que lo ayudara a flotar Su cuerpo era muy musculoso y sus pulmones estaban completamente vacíos de aire, lo que lo mantenía bajo el líquido Midna no sabía qué hacer Estaba segura de que no era lo suficientemente fuerte no sólo para sacarlo a la superficie, sino también para arrastrarlo a tierra firme, pero tenía que intentarlo Era la única opción Respiró profundamente, en sentido figurado, y le dio forma física a sus manos mientras se acerraba al brazo derecho del héroe y tiraba con todas sus fuerzas hacia la superficie Pateó con los pies, su capacidad para flotar la ayudó drásticamente Al ser una sombra, el agua no afectó su cuerpo de la misma manera que afectó al de Link Ella hizo una ligera mueca a medida que pasaban los momentos y sus manos se sentían como si estuvieran en llamas Apenas podía soportar la luz de este mundo Cuando voló lo suficientemente alto, el héroe finalmente salió a la superficie, pero ella no escuchó que su cuerpo instintivamente tomaba aire Ella flotó a unos cuantos pies sobre el agua, todavía sosteniendo su cuerpo sin vida por la muñeca Ella gruñó por lo mucho más pesado que se volvió repentinamente una vez que ya no estaba completamente sumergido en el agua Mientras se dirigía lentamente hacia el primer trozo de tierra que vio Era relativamente pequeño y no era por donde habían entrado, pero serviría Gimió mientras reunía todas sus fuerzas para levantar al héroe hasta la platía Con el primer intento, sólo logró que la mitad superior de la plataforma tocara tierra firme Uff, ¿realmente necesitas dejar la extraña sopa de cabra, o lo que sea que coman ustedes en ese estúpido pueblo? Cuando todo esto termine, murmuró mientras seguía intentando levantar el peso muerto con mucha dificultad Después de varios intentos fallidos, finalmente logró colocar al héroe sobre la pequeña masa de tierra Se quedó acostada a su lado por un momento, tratando de recuperar el aliento por el esfuerzo de levantar su pesado cuerpo mientras se frotaba las manos ardientes Después de levantarlo boca abajo, rápidamente lo giró sobre su espalda y lo examinó Todavía no había ningún movimiento ascendente ni descendente de su pecho No estás respirando, y salió como un susurro Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que lo había dicho Inmediatamente comenzó a entrar en pánico ¿Qué se suponía que debía hacer? Nunca había estado en una posición en la que tuviera que salvar la vida de alguien ni nada por el estilo No tenía idea de lo que iba a hacer No estás respirando, repitió sin darse cuenta ¿Qué hago? ¿Qué hago? No respiraba, no se movía y no mostraba ningún signo de vida Sus instintos se activaron y lo giró de lado y le dio unas palmaritas fuertes en la espalda Con la esperanza de ayudarlo a toser un poco de agua Al ser una sombra, no tenía forma de obligarlo a que entrara aire en sus pulmones Vamos, vamos, lobo estúpido, respira Vamos Chilló mientras su mano formada golpeaba su espalda varias veces Ella lo giró de nuevo para ver si había hecho algún progreso Se quedó flotando sobre su pecho y escuchó atentamente Apenas podía oír los latidos de su corazón No estás respirando y no estás respirando Y ella se sentó y lo miró fijamente durante un rato Esperando que despertara milagrosamente como siempre lo había hecho en el pasado Pero él no hizo nada Podía sentir humedad detrás de sus pestañas, pero las contuvo Lo giró de lado y comenzó a golpearlo en la espalda una vez más Como era lo único que podía hacer por él, tenía que seguir intentándolo Eres tan, tan estúpido Resopló Lo juro, si mueres en mí, resopló entre golpes Te seguiré, a donde sea que vayan los habitantes de la luz en el más allá Y te mataré de nuevo por esto Ella prácticamente estaba sollozando ahora No estás respirando, golpe, no estás respirando Te lo he advertido una vez, golpe, y otra vez, golpe Dije, vas a hacer algo estúpido, golpe, y conseguirás que te maten Golpe, mírate ahora Golpe, ¿qué se supone que debo hacer? No estás respirando No paró durante un buen rato Siguió gritándole, a pesar de saber que sus palabras caerían en saco roto, y siguió golpeándole la espalda Cuando de repente sintió que la parte superior de su cuerpo se convulsionaba varias veces seguidas de tos, su mandíbula casi se cayó al suelo mientras suspiraba de alivio Idiota Me has provocado un infarto Gritó, pero él todavía no estaba en sus cabales Tosió y tosió, y cada vez le salía agua de las vías respiratorias en grandes cantidades Midna lo ayudó manteniéndolo de lado para asegurarse de que no se ahogara con el agua que tosía Cuando pareció que había terminado, lo tumbó boca arriba y lo examinó Temblaba violentamente, tenía los ojos cerrados y el pecho subía y bajaba demasiado lento y superficialmente Era casi imposible notar el movimiento ¿Estás respirando, estás bien, qué necesitas? ¿Estás bien? Él no dijo nada Sus dientes castañeteaban tan fuerte que estaba segura de que las medusas en el agua podían oírlo ¿Puedes decirme algo? ¿Me puedes decir que no vas a morirte? Preguntó en voz baja, sentándose a su lado izquierdo y mirándolo con preocupación Seguía sin decir nada Aún no había recuperado la audición, al igual que el resto de sus sentidos Apenas estaba consciente Lo único que sabía era que tenía frío y que le dolían terriblemente los pulmones y las vías respiratorias No tenía idea de dónde estaba, qué había sucedido o por qué se sentía tan mal Link Maldito lobo estúpido Di algo Gritó Midna agitada, bajando los puños en un ataque Cuando notó que sus ojos parpadeaban y trataban de abrirse Se secó rápidamente las lágrimas de su rostro ensombrecido Aunque de todos modos probablemente él no hubiera podido verlas El héroe abrió los ojos apenas un poco y miró al duende ¿Qué? Su voz era inestable ¿Qué pasó? Salió casi inaudible y murmurado de tal manera que era difícil de entender Pero Midna estaba tan feliz que no pudo contener la sonrisa Es decir, hasta que se dio cuenta de que estaba allí y la borró rápidamente No quería que él supiera que estaba contenta de verlo vivo Casi te ahogas, idiota dijo, aunque la última parte salió como un susurro Joey cerró los ojos, intentando recordar, pero no se le ocurrió nada ¿Dónde ahí? ¿De verdad perdiste tantas neuronas ahí abajo? Estamos en el templo que está en el fondo del lago Ilia ¿De verdad lo olvidaste o me estás tomando el pelo? Preguntó con sinceridad, sin saber lo que le suele pasar a una persona cuando está a punto de ahogarse Estaba desorientado más allá de lo imaginable No recordaba ninguno de los acontecimientos más recientes Podía recordar a su compañera Diablilla y, después de que ella mencionara el templo de la que ver Algunos recuerdos de por qué estaba allí volvieron a entrar en su cerebro entumecido La preocupación de Midna resurgió cuando lo notó tratando de ponerse de pie Espera, espera, espera dijo mientras colocaba sus manos sobre su pecho, tratando de ayudarlo a bajar ¿Qué crees que estás haciendo? Su cuerpo temblaba terriblemente bajo sus manos Y ella notó lo lento y lamentable que era su intento de levantarse mientras continuaba y decía Sombra fusionada, tengo que, derrotar a Zant, en su mente Lo único que sabía era que tenía un trabajo que hacer y que estaba perdiendo el tiempo cuando debería estar haciéndolo Estaba tan confundido que realmente no tenía idea de lo grave que era su situación No, Link, escucha Se puso frente a él y lo miró fijamente a los ojos brillantes y azules Estás herido, casi te ahogas y te estás congelando Tienes que volver a acostarte Iremos a buscar la sombra fusionada cuando estés mejor, ¿de acuerdo? Al principio protestó, pero una vez que se dio cuenta de que no podía ponerse de pie de todos modos Se recostó en el duro suelo a pedido de Migna Ella sólo deseaba que hubiera algo que pudiera hacer para calentarlo Su túnica verde estaba en su bolsa que permaneció en el fondo de la piscina Sin duda estaría empapada Se dio cuenta de que el traje negro y los pantalones marrones que tenía puestos que la reina Zora le había dado Se secaron bastante rápido, pero aún así no eran los mejores para mantenerlo caliente Sus labios eran de un tono azul claro y su piel estaba drásticamente pálida Cuando lo notó rascándose lentamente y sin darse cuenta el punto dolorido en su brazo izquierdo Recordó de inmediato la picadura que había recibido de esa medusa anteriormente Sólo esperaba que no tuviera otros efectos en el héroe ya derribado Como si fuera una señal, Link inexplicablemente comenzó a tener arcadas, incapaz de darse vuelta por sí solo Oh Dios, ¿vas a vomitar? Preguntó Midna nerviosamente Él no respondió, pero ella obtuvo su respuesta cuando él no dejó de jadear Ella entró en pánico, pero rápidamente lo giró de lado hacia el borde de la tierra en la que se encontraban Él tosió y carraspeó, escupiendo bilis en el agua ya turbia ¡Qué asco! Gritó ella, girando la cabeza para no vomitar también Cuando ya no tosía, ella le preguntó ¿Terminaste? Él gruñó Supongo que eso significa sí, se dijo a sí misma mientras lo colocaba boca arriba una vez más Suspiró mientras lo observaba Tenía un aspecto terrible Al instante se arrepintió de no haber hecho algo antes con respecto a esa desagradable picadura en su brazo ¿Crees que era venenoso? Estoy seguro de que estás bien Eso era lo que ella siempre le decía cuando lo lastimaban Nunca se sentía culpable por ello, pero ahora estaba empezando a hacerlo Todo lo que había soportado a ese momento, solo para salvar a un reino de gente que apenas conocía Y a un duende egoísta que lo trataba horriblemente Claro, él también estaba allí para salvar a sus amigos, pero era más que eso, siempre había sido más que eso Todo en lo que podía pensar era en lo mucho mejor que habría estado todo este tiempo Si ella no lo hubiera estado presionando constantemente más allá de sus límites Tal vez si lo hubiera dejado descansar más tiempo, si lo hubiera dejado sanar por completo antes de partir una vez más Tal vez se hubiera lastimado menos Su mirada cayó al suelo avergonzada ¿Mid, no? La voz entrecortada y cansada la sacó de sus pensamientos Lo miró, lo que significaba que estaba escuchando con toda la atención que podía ¿Dónde dijiste que estábamos? Respondió con los ojos fuertemente cerrados mientras se lamía los labios oscuros y agrietados Ella se aclaró la garganta Estamos en el templo del lecho del lago, Link ¿No lo recuerdas? Casi lo llamó estúpido, pero esta vez lo pensó dos veces Abrió los ojos ligeramente y se tomó un momento para mirar con los párpados entrecerrados alrededor de la fría habitación Lecho, del lago, susurró para sí mismo, obviamente intentando con mucho esfuerzo desencadenar los recuerdos ¿Recuerdo, una medusa? Midna sonrió al recordarlo Sí, una medusa ¿Recuerdas lo que pasó? Frunció el ceño claramente No, estoy mejor ahora Necesito, conseguir sombra fusionada La culpa del diablillo se multiplicó por diez Le había grabado en la mente que, por muy pobre que se sintiera, tenía que seguir adelante No, no estás mejor ¿Te sientes mejor? Ella podía darse cuenta por su apariencia física que definitivamente no se sentía mejor Pero quería escuchar cuál sería su respuesta en su estado de desorden actual Ella podía ver el proceso de pensamiento reflejado en su rostro como un libro No, afirmó rotundamente, me siento, enfermo, y con frío Simplemente me siento, mal Ella notó la perplejidad en sus rasgos justo antes de que él volviera a hablar ¿Qué, pasó? Midna suspiró, sin querer revivirlo Pero que egoísta de su parte, pensó Después de todo, ni siquiera ella lo había experimentado en primera persona Entonces pensó que él todavía podría estar demasiado desorientado como para comprender lo que estaba a punto de decirle Pero él siguió preguntándole y pensó que era mejor decirse lo que quedarse sentada esperando a que lo recordara todo por sí solo Te, eh, picó una medusa, eso es lo que significa esa marca en tu brazo Señaló mientras él luchaba por levantar su brazo izquierdo y examinarlo Te electrocutaste, y luego, casi te ahogas Como si sus palabras hubieran presionado físicamente un botón en su cerebro Los recuerdos regresaron Recordó el primer encuentro, cuando lo picaron como sintió la sensación de ardor en el brazo junto con la terrible sensación de corrientes eléctricas fluyendo por sus extremidades Luego recordó el segundo encuentro cuando había estado tratando de defenderse de dos de las medusas al mismo tiempo solo para ser sacudido por una abrumadora cantidad de electricidad Sin embargo, su mente confusa no podía entender algo ¿Por qué esa vez había sido mucho peor que la primera? Oh, de repente comprendió Había estado usando las botas de hierro y la garra de metal que habían sido dos conductores principales del voltaje Se maldijo por dentro por haber sido tan imprudente Tal vez Midna tenía razón al decir que era un descuidado Sin embargo, de repente se dio cuenta de que lo último que recordaba era que estaba atrapado bajo el agua ¿Cómo demonios había llegado a tierra firme? ¿Entonces y cómo llegué aquí arriba? Midna sonrió burlonamente al recordar su ahora divertido intento de salvarlo Había sido verdaderamente patético No fue fácil, admitió, pero te traje hasta aquí Se miró a sí mismo y se dio cuenta de que no llevaba puesto nada más que el traje y los pantalones de Zora Es por eso que respiró lentamente Todavía teniendo algunas dificultades para entenderlo No tengo ninguna de mis cosas Oh, por el amor de Dean Maldijo Midna, recordando de repente que había dejado todas sus pertenencias en el fondo del estanque de agua Link soltó una risita silenciosa mientras decía No te preocupes por eso, los buscaré más tarde Cuando esté, mejor, mientras las palabras salían Se volvían cada vez más silenciosas mientras cerraba lentamente los ojos nuevamente Midna se preocupó por él más de lo que nunca se había preocupado a ese momento Nunca había tratado con personas enfermas o que hubieran pasado por algún trauma Así que no tenía idea de lo que le hacía a una persona el casi ahogarse Ser electrocutada y ser picada por una medusa Podría haber dañado seriamente su cuerpo y sus órganos El veneno de la picadura podría haber estado fluyendo por sus venas en cualquier momento Incluso podría haber estado muriendo, por lo que ella sabía No se lo diría, al menos no todavía Pero quería tanto ayudarlo, pero no tenía idea de cómo Una vez que salieron de ese horrible lugar Se prometió a sí misma que sería paciente Y lo dejaría curarse por completo antes de salir a enfrentar a Zant O bien se quedó dormido e involuntariamente perdió el conocimiento una vez más Pero de cualquier manera, ella lo dejó descansar Eso la preocupaba, pero mientras pudiera ver el movimiento en su pecho Aunque fuera a intervalos aleatorios y definitivamente lejos de lo que debería ser Sabía que estaba vivo, y eso alivió su mente ansiosa Aunque fuera solo un poco Le había dado un susto tan grande que ni siquiera sabía que era capaz de tener sentimientos Tan poderosos de preocupación por los habitantes de la luz Supuso que se sentía tan intensamente porque el arrepentimiento y la culpa que no sabía Que tenía finalmente habían salido a la superficie Sin embargo, no lo entendía No se había sentido mal mientras había estado acosando al héroe todo este tiempo De todos modos, no importaba, porque aunque se sentía arrepentida por cómo había actuado No iba a decírselo pronto Simplemente tenía demasiado orgullo No quería admitir que se había equivocado ¿Cómo se suponía que le diría a este humano de la luz, su sirviente, que había sido cruel con él y que se arrepentía de ello? No, era simplemente absurdo Tal vez, pensó, si él hiciera algo para impresionarla de verdad, para demostrarle que realmente merecía sus disculpas Entonces ella le diría que lo sentía Se rió por dentro ante esa idea Sabía que eso nunca iba a suceder Suspiró cuando sus ideas sobre el asunto cambiaron de opinión Había estado pensando en lo mal que se sentía por haber tratado mal al joven y, sin embargo, mientras dejaba que sus pensamientos fluyeran por sí solos Volvieron a sus viejas costumbres Tal vez tendría que conformarse con el hecho de que no podía apagar su naturaleza cruel en un día Sino que podía trabajar en ello lentamente, por su bien ¿Mi Midna? La voz tranquila trajo al duende de vuelta a la realidad mientras miraba al héroe apenas consciente ¿Qué? Preguntó ella tranquilamente Sonrió Era minúsculo y difícil de ver, pero aún estaba allí Solo quería decirte, gracias, por salvarme la vida Sus palabras eran lentas y murmuradas, mostrando el hecho evidente de que todavía estaba lejos de estar bien Midna ni siquiera se tomó un segundo para contemplar lo que diría Sus instintos naturales dictaron su respuesta P.F. Como si realmente tuviera otra opción ¿Crees que en realidad quería y? Se detuvo, se tomó un momento para repensar sus palabras y cambió su respuesta De nada Los días pasaron lentamente hasta que finalmente se convirtieron en semanas Midna le había dado a Lim todo el tiempo que necesitaba para recuperarse Y él había pasado esos días haciendo precisamente eso Dormía la mayor parte del tiempo, ya que de todos modos le costaba mantenerse despierto Su cuerpo estaba completamente agotado, en todos los aspectos de la palabra Estaba enfermo por la picadura de la medusa, que le provocó numerosas náuseas El brazo izquierdo le ardía terriblemente en el lugar donde la medusa había dejado su marca Tenía los músculos doloridos por la corriente eléctrica que había atravesado todo su ser Lo que hacía que cualquier movimiento fuera todo un reto Le dolía todo el cuerpo, le ardían los pulmones y la garganta Y tenía un dolor de cabeza terrible porque estuvo a segundos de ahogarse También había permanecido bastante desorientado y confundido todo el tiempo La diablita no sabía si había sufrido algo peor internamente de lo que ella había presenciado O si su lenta recuperación se debía simplemente a que no había recibido el tratamiento adecuado Decidió que probablemente ambas cosas eran ciertas A menudo se quejaba de tener frío, pero siempre estaba cubierto de una capa de sudor Su condición desconcertaba a Midna en extremo, porque aunque sudaba constantemente y se sentía cálido al tacto Su piel estaba ligeramente pálida y sus labios permanecían de un tono azul claro Respirarse le había hecho cada vez más fácil, a medida que pasaban los días, pero seguía siendo una tarea ardua El duende podía oír un sonido de traqueteo en su pecho cada vez que inhalaba una bocanada de aire Había intentado ponerse de pie innumerables veces mientras se quejaba de sentirse inútil y de perder el tiempo Pero no lo había logrado Sus músculos estaban débiles y cada vez que levantaba la cabeza se sentía instantáneamente mareado A finales de la semana, Ling ya estaba harto de estar tumbado Estaba cansado de sentirse inútil y de no hacer nada Así que, después de que Midna lo ayudara a pescar algunos peces para comer Hizo un último intento de ponerse de pie por sí solo Fue un proceso lento y difícil, pero tuvo éxito Haciendo todo lo posible por ayudar, el duende ya había sacado a la superficie las cosas más ligeras que había dejado en el fondo arenoso del estanque Llevar la cota de malla, la espada y el escudo había sido una tarea difícil Pero pudo sacarlos a la superficie, así como su túnica azul, su bolsa, su gorra y su casco Zora Lo único que no pudo levantar sola fueron las botas de hierro Gracias, dijo el héroe genuinamente mientras Midna le entregaba cada una de sus cosas en el orden en que se las ponía Bueno, gracias por no morirte, respondió ella con frialdad Lim sonrió torcidamente y se rió levemente mientras terminaba de ponerse el traje Respiró profundamente mientras miraba hacia el agua en la que estaba a punto de saltar Honestamente, tenía miedo Sus dos últimos encuentros con charcos de agua casi le habían costado la vida ¿Quién puede decir que no podría volver a suceder? Midna notó su aprensión ¿Tienes miedo de volver allí? Él la miró Sin darse cuenta de que era tan fácil de leer, sonrió y se rascó la nuca con nerviosismo Uh, sí, más o menos Ella puso los ojos en blanco, haciendo todo lo posible para no decir algo cruel Estarás bien No parecía convencido Incluso si algo sucede, estaré aquí para salvar tu trasero descuidado otra vez Lim sonrió Está bien ¿Será mejor terminar con esto de una vez, no? Midna sintió con optimismo El héroe también la sintió, asegurándose interiormente de que podía hacerlo Cerró los ojos, inhaló profundamente y, tomando impulso, se zambulló con gracia en el agua a pesar de que le dolía el cuerpo Ignorar el dolor se había convertido recientemente en uno de sus puntos fuertes El líquido frío le resultaba agradable en el brazo inflamado y dolorido Pero no así en el resto del cuerpo Su compañero le había dicho una y otra vez durante la última semana que había tenido una fiebre terrible Y que necesitaba refrescarse, pero él sentía exactamente lo contrario Había estado congelado y temblando todo el tiempo, y el agua fría no lo estaba aliviando Parpadeó varias veces para acostumbrarse a abrir los ojos bajo el agua, ya que le ardían levemente Era difícil ver a través del agua fangosa, pero no tardó mucho en localizar sus pesadas botas de metal Todavía en el mismo lugar en el fondo de la piscina La arena los había cubierto ligeramente y una gran almeja ocupaba el área de manera intimidante Se negó a que más de estas criaturas acuáticas lo sorprendieran nuevamente Sacó su garra, se acercó lo suficiente para que la almeja abriera sus fauces y apretó el gatillo Terminando con la molestia en un instante Luego recogió las botas de hierro y las metió en su bolsa para quitar peso Antes de continuar donde lo había dejado en términos de completar el laberinto Aún se sentía un poco confundido y ligeramente mareado Lo que hacía que el rompecabezas de este laberinto submarino fuera aún más imposible de superar El agua turbia cumplía su propósito a la perfección Hacer que el laberinto fuera mucho más difícil de recorrer Al no permitirle al joven perder más allá de diez pies frente a él Midna ayudó tanto como pudo, pero apenas podía ver Y de todos modos nunca fue buena para resolver problemas o acertijos Les tomó horas, pero finalmente lograron salir del laberinto y regresar a tierra firme Sentía que ahora se estaban acercando Al menos, eso esperaba No estaba ansioso por enfrentarse al mal que custodiaba el último trozo de la sombra fusionada Pero sí por salir de ese miserable lugar Su presentimiento resultó ser correcto, ya que sólo unos pocos pasillos más adelante Se encontraron nuevamente en la cámara principal con la escalera de caracol Donde desbloquearon una gran puerta Se abrió para revelar una pequeña habitación con nada más que un pozo en el centro Link se acercó al borde y miró hacia abajo, sin un final a la vista Vaya escuchó su sombra mientras se hacía visible para ver mejor ¿Tienes que bajar allí, eh? Ambos guardaron silencio ¿Cómo se suponía que debías saltar allí abajo? No tenía idea de lo que lo estaría esperando cuando lo hiciera, y eso lo aterrorizaba Podrían ser monstruos que lo esperaban en la oscuridad Podría ser más agua sin forma de escapar Podría ser un terreno llano que probablemente lo aplastaría cuando aterrizara O podría ser un abismo sin fondo como el que había visto en algunos de los pasillos anteriores de este templo No le gustó, pero sabía que tenía que hacerlo Cerró los ojos y respiró lentamente unas cuantas veces, preparándose Sin decir una palabra más, se levantó del suelo y saltó con los pies por delante al estrecho hoyo Fue una caída larga, pero cayó en silencio El viento frío pasó con fuerza por sus oídos No habría podido oírse gritar ni aunque lo hubiera hecho Abrió los ojos mientras pasaban unos minutos de caída interminable Miró hacia abajo y vio una superficie reflectante que se hacía visible lentamente más allá de la cortina oscura Cerró rápidamente los párpados e inhaló tan pronto como se dio cuenta de lo que era Cayó en un charco de agua, lo que provocó un gran chapoteo Cuando volvió a la superficie, sus dientes comenzaron a castañetear de forma espantosa Hace un frío que pela, le dijo a su sombra cuando ella apareció Ella suspiró, bueno, terminemos con esto de una vez, ¿de acuerdo? ¿Qú qué pasó? ¿Qú qué se supone que debo hacer? Estamos atrapados aquí, se estremeció el gublemente mientras señalaba los diminutos confines en los que se encontraban No, parece que tendrás que bajar allí señaló Miró hacia abajo y no vio nada más que una caída recta con una cantidad infinita de agua debajo de él Estaba turbio, por lo que ni siquiera podía distinguir lo que había debajo de la superficie Suspiró mientras cerraba los ojos brevemente antes de volver a mirar a Migna ¿Sabes que odio esto? Lo sé Terminemos con esto de una vez Cuando terminemos aquí, te dejaré ir a ver a tus cabras gordas o algo así, ¿te parece bien? Él la miró, pero ella le devolvió la sonrisa Él la ignoró y trató de concentrarse en la tarea que tenía entre manos Ella lo vio pensar un momento antes de colocarse el paño negro sobre la boca y la nariz Respirar profundamente y sumergirse en el agua Nadó hacia abajo en línea recta, con los ojos picaditos por el contacto con el agua sucia Era casi imposible ver, pero continuó su descenso El agua estaba extrañamente tranquila, sin corrientes ni movimiento alguno La parte más desconcertante fue sumergirse en lo desconocido En cualquier momento, cualquier monstruo o demonio podía saltar y atacarlo, o su túnica zora podía ceder y ahogarse Había una infinidad de cosas que podían salir mal y eso le producía un nudo en el estómago al héroe Finalmente, apareció a la vista un fondo arenoso que daba al pozo aparentemente interminable Ocho altos pilares formaban un gran círculo alrededor del centro de las profundidades y, cuanto más se sumergía, más empezaba a notar un objeto extraño y oscilante que apenas podía ver Entrecerró los ojos, tratando desesperadamente de distinguir qué era esa extraña cosa Fluía siniestramente en las suaves corrientes del agua y, cuanto más se acercaba, podía ver una corriente azul que ascendía lentamente a lo largo de su longitud Poco después, se hizo evidente que se trataba de una especie de tentáculo translúcido, y el pecho del héroe se sintió pesado al ver el mal presagio Nadó hacia un lado, creando distancia entre él y él Una vez que estuvo lo suficientemente cerca del suelo, comenzó a ponerse las botas de hierro En el momento en que sus pesados pies tocaron la arena, un objeto redondo que parecía ser un ojo se abrió paso hacia el interior del tentáculo, mirando al joven amenazadoramente desde la parte superior Después de unos minutos, rápidamente descendió de nuevo a la tierra, y todo quedó en silencio Estaba confundido, pero sabía que algo se avecinaba Link se tambaleó un poco cuando el suelo empezó a temblar y, solo unos momentos después, más y más tentáculos se alzaron del suelo hasta que, finalmente, un cuerpo grande y redondo con una boca abierta se reveló en la base Lo miró un momento, y ese nudo que se había formado en su estómago se hizo instantáneamente más evidente mientras contemplaba lo que haría No sabía que era esa criatura, y no quería saberlo, pero le producía una sensación terrible Rápidamente se dio cuenta de que el mismo globo ocular que había visto antes recorría continuamente la longitud de cada tentáculo por turno, pero que la criatura no hacía mucho más que eso Por capricho, decidió intentar dispararle al ojo con su garra No estaba seguro de si serviría de algo, pero al menos tenía que intentarlo No había mucho más que pudiera hacer, ya que acercarse al monstruo no era algo que estuviera dispuesto a intentar Con el primer disparo, la garra pasó volando justo por encima del objetivo, pero no lo alcanzó por muy poco, ya que se apartó del camino Sin embargo, la segunda vez, la garra se enganchó en el apéndice pegajoso y arrastró el globo ocular hasta los pies del héroe Asqueado y un poco sorprendido por el resultado, rápidamente tomó su espada y cortó el gran orbe, lo que hizo que retrocediera poco después Después de haber recibido algunos golpes más en su punto débil, el cuerpo retrocedió bajo la arena Bueno, eso fue fácil, ¿eh? Link escuchó vagamente a su sombra decir a su lado, pero no le prestó atención Sabía que no podía ser tan fácil Esta bestia tenía algo más bajo la manga, lo sabía, y estaba haciendo todo lo posible para intentar prepararse para ello, fuera lo que fuese De repente, el suelo se sacudió con más violencia que antes Luchó por mantener el equilibrio durante los temblores y forzó la vista cuando la arena comenzó a formar una nupe gigante en el lugar donde había estado el monstruo Entrecerró los ojos, sin poder ver nada, hasta que de repente decidió rebelarse Los ojos de Link estaban muy abiertos por la incredulidad y su boca estaba abierta por la sorpresa La criatura se deslizó fuera del suelo, mostrando que en realidad era al menos diez, tal vez veinte, veces más grande de lo que le había mostrado antes Era una anguila enorme, o serpiente de agua, con una boca tan grande que podría tragarse al héroe entero sin siquiera darse cuenta El miedo se apoderó de sus entrañas con una intensidad que nunca antes había sentido Se quedó sin aliento y podría haber jurado que su corazón dejó de latir ¿Las diosas realmente creían que él podía derrotar a un monstruo tan enorme y aterrador? Esta bestia era enorme, y eso sin mencionar que estaban bajo el agua, un elemento al que Link estaba seguro de que esta bestia estaba más que acostumbrada Probablemente podría moverse en el líquido en direcciones y velocidades que el héroe ni siquiera podía esperar alcanzar ¿Qué posibilidades tenía? La mandíbula de Midna prácticamente tocó el suelo ¡Wow, mierda, esa cosa es enorme! Bueno, diviértete con eso ¡No mueras! Gritó con su propio miedo mientras se retiraba hacia su sombra Por un momento, simplemente se quedó allí, observando a la enorme bestia nadar alrededor de la gigantesca arena, reuniendo el coraje para enfrentarla Comenzó a desabrochar las botas de hierro, pensando en su estrategia mientras lo hacía Recordó haber visto el ojo que había estado atacando anteriormente en algún lugar de la espalda del monstruo, hacia su cabeza, y decidió que eso era lo que apuntaría Se levantó del suelo y se dirigió a toda prisa hacia la gigantesca anguila La suciedad del agua le dificultó un poco el paso, pero la criatura era tan enorme que era imposible no verla Se encontró con el costado de su cabeza, sacó su garra y apuntó al ojo de su espalda Afortunadamente, tuvo éxito en el primer disparo La garra se aferró al ojo de la bestia y lo arrastró hacia su espalda Sujetarlo fue toda una tarea, ya que la piel de la criatura era viscosa y húmeda y sus movimientos eran caóticos y rápidos Pero una vez que estuvo estable, desenvainó su espada y atacó el punto débil Después de haberle dado algunos tajos, la serpiente marina se arrancó furiosamente a la pequeña plaga de su espalda antes de acelerar el paso Pero eso no detuvo a Link Siguió al monstruo, tratando desesperadamente de alcanzarlo, pero fue inútil Cuando se dio cuenta de que nunca podría igualar su velocidad, decidió enfrentarlo de frente Tan pronto como la criatura notó a su enemigo directamente frente a ella, comenzó a tratar de succionarlo La fuerza de la corriente era increíble Pateó y pateó mientras agitaba los brazos, los músculos de sus extremidades palpitaban horriblemente Con sólo unos pocos pies entre él y los dientes gigantes del monstruo, salió del remolino, se zambulló hacia arriba y arañó el globo ocular en su espalda Sólo para verse obligado a caer en espiral una vez más Tras recuperar la compostura, nadó hasta la bestia una última vez Para entonces, ya había acelerado sus movimientos y se había enfurecido bastante Link se concentró mientras apuntaba con su garra, tiró de la palanca y, tras unos cuantos intentos, agarró el globo ocular y sacó su espada Lo apuñaló varias veces sin piedad, la sangre oscura del demonio le volvía a la cara con cada golpe Cerró los ojos y lo atacó hasta que, finalmente, empezó a agitarse por la cámara en una derrota furiosa y confusa Se aferró lo mejor que pudo hasta que la anguila lo arrojó por la espalda y chocó con dureza contra uno de los pilares de piedra Hizo una mueca cuando sus huesos emitieron algunos ruidos al impactar La criatura continuó dando vueltas por la habitación, derribando la arquitectura en el proceso Hasta que, finalmente, chocó contra la pared y terminó lo que el héroe había comenzado Link suspiró aliviado por dentro mientras el agua comenzaba a drenar lentamente del suelo Se quedó quieto, siguiendo la corriente hasta que se fue por completo y se quedó sentado en la base de la columna rota Desde su posición en la arena, observó como el monstruo se convertía en millones de partículas de crepúsculo Antes de que se combinaran para formar la última pieza de la sombra fusionada Sus ojos siguieron a su compañera mientras ella se abalanzaba para agarrar su tesoro Su único ojo visible se abrió de par en par, asombrado Por fin lo había logrado El héroe se levantó, a pesar de la leve protesta de su cuerpo, y caminó hacia su compañera Ella se volvió hacia él, con una sonrisa de alegría en sus rasgos pícaros Por fin lo tengo Afirmó finalmente, después de tomarse incontables momentos para asimilar el hecho de que esto era real Ella notó que el joven le daba una expresión de dolor Podía decir que los recientes eventos de esta prisión submarina realmente le habían afectado Ahora, no me resientas por todo lo que te he hecho pasar Necesito esta cosa Él sonrió levemente, feliz de finalmente haberlo conseguido para ella Además, tenemos que hacer algo con Zant, el que se cree el rey de las sombras Su poder es falso, lo probaré usando esto Cuando Ling no dijo una palabra, Midna continuó Entonces hice todo lo que tenía que hacer Yo, él lamento haberte arrastrado por todos lados conmigo admitió Mirándolo por un momento mientras intentaba descifrar cómo se sentía Después de tomarse un tiempo en silencio para decidir lo que diría Le devolvió la mirada con aprecio Recordó la última vez que ella se disculpó Él también le había dicho que lo sentía Y eso la había enfurecido hasta el punto de retractarse de su disculpa No lo entendía ni un poco, pero decidió evitarlo esta vez No hay necesidad de disculparse Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer Respondió con seriedad Ella habría sonreído, pero no quería que él pensara que le había gustado su respuesta ¿Por qué no podía simplemente decirle que la perdonaba y seguir adelante? Siempre tenía que hacer un gran alboroto al respecto Tal vez esa era simplemente la naturaleza de los habitantes de la luz Salió de sus pensamientos cuando notó lo terrible que se veía el héroe Tenía una expresión agonizante en sus rasgos y estaba ligeramente inestable sobre sus pies ¿Oye, estás bien? Preguntó ella, acercándose a él Él la miró a los ojos Estoy bien, mintió mientras se enderezaba Salgamos de este horrible lugar Ella sabía que él no le estaba diciendo la verdad Pero estaba tan ansiosa por salir de allí como él ¿Qué tal si te llevamos con cacarico y te dejamos curarte un poco antes de ir a buscar a Zant? Él levantó una ceja en su dirección Genuinamente perplejo por su oferta Ella nunca quiso que él le quitara tiempo de su misión Pero ahora se lo estaba ofreciendo libremente Él no sabía qué decir Pero seguro que no iba a discutir Asintió lentamente y con entusiasmo Y ella sonrió levemente a cambio Luego creó un portal Y ambos entraron rápidamente Emocionados por respirar el aire exterior nuevamente Las oscuras motas del crepúsculo lo colocaron frente al manantial espiritual del lago Ilia Y una sensación de alivio lo invadió en un instante Se había sentido extremadamente enfermo y simplemente horrible Estaba emocionado de poder tomarse un tiempo para relajarse Y que Renado lo ayudara a sentirse mejor Sonrió, también emocionado de volver a ver a Ilia y a los niños Se dio la vuelta, con la cabeza agacha Mientras pensaba en lo que le diría a su mejor amiga cuando la viera Su corazón casi se le sale del pecho cuando se dio la vuelta Y se encontró con lo que no esperaba Se le cayó la mandíbula y jadeó en estado de shock Mientras miraba a alguien, o algo, que no reconocía No sabía qué, o quién, era Pero al instante le infundió miedo Chilló fuerte cuando el héroe miró la extraña máscara Que cubría su rostro en pánico Todo lo que pudo hacer fue mirarla aturdido Estaba paralizado Se quedó de frente a él mientras podía escuchar al espíritu Lanairu, emerger del agua del manantial detrás de él La luz en el área y el calor en su espalda le indicaron Que Lanairu estaba tratando de defenderse de este demonio con su poder Cerró los ojos y tropezó un poco ante la gran fuerza que venía detrás de él Pero la criatura frente a él ni siquiera se movió Simplemente permaneció allí, sin que le afectara en lo más mínimo Lim lo observó confundido, esperando que el poder del espíritu de luz le hiciera daño Pero fue completamente inútil Ni el héroe ni la deidad lo habían visto venir Pero ambos fueron lanzados hacia atrás por una fuerza repentina e inexplicable Que el extraño había evitado sin el más mínimo movimiento El joven gritó de dolor cuando fue empujado al suelo y quedó inconsciente Lanairu también fue derrotado Ya que el espíritu se vio obligado a renunciar a su luz una vez más El crepúsculo cubrió el área circundante con un velo oscuro y, poco después, Link se transformó en un lobo Zant Gritó Midna enojada desde el suelo Sin embargo, ella también había sido impotente ante él, ya que se vio obligada a colgarse de las muñecas en el aire El duende observó impotente como los pedazos de la sombra fusionada que tanto habían trabajado para obtenerse Le escapaban de las manos y caían sobre el falso rey ¿De verdad querías tomar un poder antiguo y marchito como este y usarlo contra mí? Su voz era profunda y exigente Eres una traidora tonta, Midna ¿Por qué desafías a tu rey? Esa declaración la enfureció Mi rey Tú, que no haces nada más que abusar de la magia de tu tribu Debes estar bromeando ¿Cómo te atreves? Gritó, con una furia renovada en su tono anterior ¿Estás insinuando que mi poder es y nuestra antigua magia? Eso sí que es una broma Sin siquiera un movimiento o una mirada Zant forzó a Midna de volar por el aire y la arrojó con fuerza al suelo Levantando burbujas de tierra cuando aterrizó Este poder me lo ha concedido mi Dios Gritó exasperantemente mientras empezaba a conjurar algún tipo de poder cerca de su pecho Es la magia del rey del crepúsculo, y la respetarás El duende todavía estaba herido por el impacto mientras luchaba por darse la vuelta y enfrentarse a su enemigo El ruido reciente devolvió la conciencia al héroe y, tan pronto como se dio cuenta De que el extraño se estaba preparando para atacar a su compañero Con una magia desconocida, saltó por el aire con valentía para evitar que eso sucediera En cambio, la explosión lo golpeó directamente en la cabeza y, con un grito de dolor, salió volando de regreso al suelo Midna se acercó a él apresuradamente Link Gritó, colocando una mano sobre su hocico con preocupación Observó como un misterioso cristal se incrustaba lentamente en la frente del héroe sin poder hacer nada Estúpido, estúpido lobo Le susurró en un tono de reproche aunque sabía que no podía oírla ¿Por qué hiciste eso? Deberías haber dejado que me golpearan, eres tan estúpido Ella gritó desesperadamente mientras estaba nuevamente bajo el control de la magia de Zant Él la atrajo hacia él y comenzó a susurrarle al oído de manera espeluznante, obligándola a escuchar ¿Mi Midna, lo olvidaste? Esa bestia es uno de los habitantes de la luz que oprimían a nuestra gente No importa cuánto desees lo contrario, nunca serás más que una sombra en su mundo No puedes relacionarte con su especie Pero si podemos hacer que su mundo sea el nuestro, Midna, la luz y la oscuridad se encontrarán al fin El diablillo miró la forma inconsciente del lobo en el suelo Contemplando las palabras del usurpador Nuestra tribu recuperará su reino, y la dulce oscuridad opacará esta dura luz Y por eso, Midna, continuó, intentando persuadirla para que se pusiera de su lado Levantó el auricular de su casco y respiró inquietantemente sobre el duende mientras terminaba Te necesito Su aliento era frío sobre su piel y olía a podrido, pero no pudo evitar pensar en sus palabras No quería nada más que su gente pudiera vivir libremente, no confinada en el reino del crepúsculo Quería extender el crepúsculo sobre toda esta tierra, para que ella y su tribu pudieran ser libres, pudieran tener toda la tierra que quisieran Pero, ¿qué pasa con Link y todos sus amigos? No solo por mí, sino por toda nuestra gente, préstame tu poder No y esto no estaba bien ¿Cómo podía siquiera considerar eso? Después de todo lo que el héroe había hecho por ella y su gente, ¿cómo podía siquiera pensar en volverse contra él? Se liberó de las garras de Zant y se acercó a Link, parándose frente a él para protegerlo si el falso rey atacaba nuevamente, y también mostrándole dónde se encontraba su alianza Que así sea y afirmó rotundamente Te devolveré al mundo de luz que codicias Gritó furiosamente No había previsto lo que sucedería a continuación Si lo hubiera sabido, tal vez hubiera hecho algo diferente El usurpador la levantó mágicamente en el aire y la sujetó por las muñecas sobre el manantial una vez más Solo que esta vez, le devolvió la luz al espíritu La Nairu volvió a emerger de las aguas, intentando desesperadamente defender sus tierras Aunque el espíritu no había intentado hacerle daño en particular El hecho de que la luz de este reino la bañara por completo fue suficiente para acabar con su vida La luz le quemó la piel y lo único que pudo sentir fue dolor durante lo que pareció una eternidad Lo último que escuchó Link antes de que el espíritu de luz los llevara a un lugar seguro fue el grito de agonía espeluznante de Migna